¿Qué es la inclusión educativa? ¿Cómo nos organizamos? En cuanto a la formación del profesorado en la comunidad valenciana y luego qué es este CEFIRE específico de educación inclusiva, porque tiene unas características un poco particulares. Bueno, pues cuando hablamos de formación del profesorado para la inclusión, hemos de tener en cuenta que la formación inicial es diferente de partida. Es diferente en cuanto a primaria, sabéis que el acceso al cuerpo de primaria es diferente, y al cuerpo de secundaria. Los maestros o maestras de primaria vienen normalmente con un bagaje de magisterio que en secundaria no se tiene. Entonces, ya de partida partimos de distintos puntos en esa carrera. Y además con distintas actitudes, que luego veremos lo importante que es la actitud de los docentes para la inclusión educativa. Y partimos de distintos puntos de inicio. Y luego también en la formación continua también tenemos una serie de características particulares. ¿Vale? Que ahora os iré explicando un poco cómo hemos hecho nosotros ese análisis y ese diseño de la formación. Lo importante y lo fundamental es esa inquietud siempre por aprender de los docentes y tener en cuenta que la formación es una carrera de fondo. Muchas veces parece que queremos todos los cursos, todos, me apunto a todo, a todo, a todo, pero es una carrera de fondo. Entonces, hemos de ir poco a poco aprendiendo según las necesidades de cada momento, según nuestros intereses y motivaciones, pero teniendo en cuenta que esto no se acaba, que no nos vamos a acabar lo que tenemos que saber en un momento determinado, sino que vamos a estar aprendiendo a lo largo de la vida. Y eso sabéis que ahora la normativa también y, bueno, y todas las referencias internacionales en cuanto a educación, pues lo van diciendo desde hace ya mucho tiempo, ¿no? La necesidad de aprender siempre, de ser aprendices siempre, como dice Rodari. Nuestra red de formación en la Comunidad Valenciana cambió en el curso 2015-16 y tiene, digamos, tres niveles de concreción. El primer nivel es un plan de formación que marca la Consellería de Educación. La Consellería de Educación, en concreto la Subdirección de Formación del Profesorado, marca unas directrices, unas líneas de formación de acuerdo con las necesidades de los centros y las necesidades de la propia administración para, sobre todo, el desarrollo de la normativa. En el segundo nivel de concreción están los CEFIRE, los centros de formación, ¿vale?, del que el nuestro, pues, forma parte. Esa red de formación tiene, a su vez, un plan anual de formación. Dependiendo si es específico o territorial, que os explicaré la diferencia, pues, tenemos unas líneas de trabajo u otras. Y, después, un tercer nivel de concreción de esa formación es la formación en los propios centros. Ahí ya el centro es el que analiza sus necesidades, normalmente en el plan de mejora al final de curso, y plantea su plan de formación para el curso siguiente, que ahora mismo estamos en ese proceso. Teniendo en cuenta sus tres niveles de formación, nos centramos en el segundo, en los CEFIRE, y tenemos una serie de CEFIRE específicos que tienen carácter autonómico y que están asociados a una temática o a un nivel o a un tema transversal como es el nuestro, ¿no? Entonces, ahí tenéis, por ejemplo, pues, el de formación de profesorado, el de ciencia-tecnología, el de infantil, artístico-expresivo, humanístico-social, ¿vale? Y una serie de CEFIRE en el territorio, 12 en particular, que están repartidos en todo el territorio. En cada uno de los CEFIRE territoriales hay personas de los distintos ámbitos de formación. La formación la dividimos en ámbitos, ¿vale? Esos ámbitos corresponden a los CEFIRE específicos que hemos visto antes. Por lo tanto, hay un ámbito de inclusión educativa que consta de las personas que estamos en el CEFIRE específico, que está ubicado en Valencia, que somos este curso, seremos entre 12 y 13 personas, y otras tantas que están repartidas en el territorio. Es decir, en cada uno de esos 12 CEFIRE, de centros de formación, en cada territorio, en cada localidad, tenemos asesorías de inclusiva también, para que atiendan las necesidades de inclusión en su zona. Por lo tanto, tenemos ámbitos de una misma etapa, infantil, FPA, formación profesional, de un mismo desarrollo curricular, como CETEM, humanístico-social y demás, y con carácter transversal, que es el nuestro. Cuando nosotros empezamos, en el 2015, pues fijaros, si somos del CEFIRE humanístico-social, tenemos una serie de materias asociadas, ¿no? O si somos de infantil, pues tenemos una etapa asociada a la formación que tenemos que impartir. Pero, claro, nuestra pregunta primera fue, ¿en qué se forma? ¿Cuál es el currículum para la inclusión? Porque, claro, ahí no hay un currículum para la inclusión. Entonces, os voy a contar un poquito las reflexiones que nosotros hicimos, las fuentes de donde bebimos, muy brevemente, ¿vale? Para que entendáis un poquito cómo nos hemos organizado. Además, todo ese análisis que hicimos previo, hasta definir unas líneas de trabajo, nos sirvió también para construir un kit de sensibilización, que llamamos, ¿no?, básico en inclusión educativa. Todo lo que nosotros habíamos aprendido y nos había ayudado a entender qué es la inclusión educativa y qué no es, pues lo hemos utilizado para hacer unas sesiones de sensibilización en los centros, en seminarios de trabajo, en fin, cuando nos lo han pedido, ¿no? Entonces, ese CEFIRE de educación inclusiva que nace en el 2015, pues parte primero de la definición. Nos costó ver qué definición había de inclusión, porque también estamos en un momento que la inclusión es una moda, ¿no? Entonces, cualquier cosa se le pone en el adjetivo inclusivo y eso es un peligro tremendo, porque al final acaba pervirtiéndose el lenguaje. Y, bueno, del lenguaje os hablará también Pilar el viernes, la importancia que tiene el lenguaje para construir el mundo, ¿no? Entonces, es importante que cuando hablemos de inclusión sepamos de lo que estamos hablando, ¿vale? Cogimos, por supuesto, y nos acogimos a esta definición de la UNESCO y partimos de ahí para hacer toda la reflexión. Como sabéis, pues bueno, lo define como un proceso orientado a responder a la diversidad y relacionada con la presencia, participación y aprendizaje de todo el alumnado, especialmente aquel que esté en mayor riesgo de exclusión o vulnerabilidad. Uy, ahora este va al revés. También, por supuesto, tomamos la agenda 2030, el objetivo de desarrollo sostenible 4, la educación de calidad e inclusiva, pero también el 5, la igualdad de género, en la medida que las niñas, cuando están escolarizadas, pues también tiene que ver con el desarrollo de ese objetivo. Luego nos dimos cuenta, bueno, fácilmente, que los 17 objetivos, los 17 ODS son perfectamente incluidos, vamos, se pueden incluir en cualquier formación, en cualquier idea respecto a la inclusión educativa, pero bueno, más concretamente estos dos. Otra de las ideas fundamentales es que la educación inclusiva tiene que ver con todo el alumnado, además en todos los momentos de su vida, en los contextos presentes y futuros, pero digamos que a lo ancho y a lo largo de su vida. Normalmente, cuando empezamos, se asociaba la inclusión a la atención a la diversidad y especialmente a las necesidades educativas especiales. Entonces, nos ha costado mucho desvincular esa, en fin, de pensar en inclusión, alumnado con necesidades, ¿no? Y muchas veces nos lo dicen, no, es que claro, como nosotros, nosotros atendemos, la inclusión atiende a todo el alumnado. ¿Por qué? Pues porque nos hemos dado cuenta, y esto es la pandemia, la verdad es que nos lo ha dejado muy claro, que cualquier persona, en cualquier momento de su vida, puede estar en una situación de mayor vulnerabilidad y requerir unos apoyos específicos o unos apoyos más intensivos, en fin, que puede requerir un apoyo mucho más diferente que lo que venía teniendo, ¿no? También es importante porque en otras comunidades hemos visto que se sigue utilizando para las asesorías de formación que tienen que ver con inclusión, pues todavía términos como de atención a la diversidad, de necesidades educativas especiales, ¿vale? En nuestro caso es una asesoría de inclusión educativa y está compuesta por personas, por profesorado, de todas las etapas y de todas las especialidades. Es decir, no somos especialistas, yo soy orientadora y es verdad que hay unas orientadoras en este momento, hay cuatro orientadoras en el equipo, hay una PT y una AL y el resto son profesorado de secundaria y maestros de primaria. También hemos tenido a veces profesorado de formación profesional, para que nos desee también ese punto de vista desde la FP. Pero bueno, que no está asociada la formación en inclusiva a especialistas, ¿vale? Entonces, el primer paso era eso, romper nosotros con ese cliché y con esa idea para que nuestra formación intentara llegar a todo el profesorado. Bueno, nos gusta mucho poner esta línea de vida, porque, bueno, es del INE, porque así se ve claramente el periodo de escolarización. Este periodo de escolarización es en el que nosotros tenemos influencia, pero fijaros, la vida de las personas es mucho más larga. La inclusión educativa no tiene sentido si no contribuye a la inclusión social de las personas, porque en esa escuela está durante un tiempo corto, si tenemos en cuenta la vida de las personas, ¿no? Entonces, teniendo eso en mente, también nos da una perspectiva mucho más amplia de lo que debemos intentar conseguir, ¿no? Esa inclusión de las personas, esa calidad de vida, pues a lo largo de muchos años. Os voy a poner un vídeo muy cortito, que luego tendréis esta presentación. Sí, sí, nos estamos viendo todos. Gracias. Vamos a buscar también información y recursos. También buscamos muchos vídeos como este, ¿no?, que en poquitas palabras, pues nos dice mucho. Este vídeo tiene para analizarlo y para trabajar. A veces se ha trabajado en seminarios de trabajo o en algunos cursos, ¿no? Pones este vídeo y nos da para hablar y para pensar, pues eso, ¿dónde están? Y qué hacemos para que estemos todos los que tenemos que estar, que somos todos, y no dejar a nadie atrás. Y segunda cuestión importante era ver, pues cómo, en fin, qué líneas de trabajo a nivel europeo se habían trabajado respecto a la actitud docente o a la formación del profesorado, ¿no? Una de las ideas fundamentales será este estudio del 2012, creo que fue, de la Agencia Europea, en la que participó, bueno, Victoria Soriano, que estuvo el lunes, y también Pilar Pérez Esteve, que estará el viernes. Pilar Pérez Esteve y Gerardo Cheguita fueron las personas que desde España estaban coordinando este estudio, este informe. Este informe es el informe respecto a la formación de los docentes en inclusión. Bueno, ¿qué hicieron en la elaboración de este informe? Hicieron un análisis para ver qué características o qué valores eran los que predominaban en el profesorado más inclusivo, ¿no?, para ver qué es lo que, bueno, cuál era el punto de partida en esa actitud docente. Y llegaron a la conclusión de que, bueno, habían cuatro valores que esos profesores y profesoras, pues, compartían. El primero era considerar la diversidad como un recurso educativo, no como un problema, sino como algo que es bueno y que enriquece a las personas y que, además, lo podemos utilizar como un recurso en la escuela. El segundo valor, la segunda idea, es que el profesorado inclusivo es el que apoya a todo el profesorado y, además, se dirige no a señalar sus dificultades, que eso normalmente es muy evidente, sino a buscar y descubrir sus fortalezas. Entonces, no está tan centrado en la discapacidad, sino en tener altas expectativas, ¿no?, y ofrecer oportunidades para que todo nuestro alumnado, pues, alcance el máximo potencial posible. ¿Vale? La tercera cuestión es que es el profesorado que trabaja en equipo, que, digamos, pues, comparte esa responsabilidad con el resto de la comunidad educativa, con las familias, con sus compañeros y compañeras, que sabe trabajar en equipo y que cuenta con todos los demás, ¿no?, con toda la comunidad. Y, por último, que cuida el desarrollo profesional propio, es decir, que está aprendiendo continuamente. Y, aquí, pues, me gusta nombrar a Gerardo también, con esta frase que le escuché y que tiene escrita también en un artículo en 2012, que ninguna acción educativa es neutral. Entonces, todo lo que hacemos los profesores y lo que no hacemos tiene consecuencias. Eso creo que lo vamos teniendo cada vez más claro, ¿no? Que hagamos lo que hagamos y lo que no hagamos también es algo que tiene consecuencias en nuestro alumnado. Por lo tanto, hemos de ser conscientes de ello e intentar trabajar desde ese punto de vista, ¿no? Esos cuatro ideas en mente. Claro, si es la cuestión de la inclusión, es una cuestión de actitud docente, ¿cómo se cambian actitudes desde la formación? Nos preguntamos. Es complicado, porque, claro, en la formación normalmente transmitimos conocimientos, ¿no? Saberes, que se llaman ahora, con el nuevo currículum y demás, pero, claro, cambiar actitudes es más difícil. Entonces, por eso encontramos materiales y trabajamos con materiales de sensibilización, pero luego veréis que lo que intentamos, sobre todo, es trabajar con claustros. Porque esto de la inclusión, pues bueno, uno solo, pues está bien, ¿no? Pero si estamos acompañados, pues mucho mejor, porque es que uno solo es difícil que llegue tan lejos como si vamos todos en la misma dirección. Entonces, lo que está claro es que la formación en inclusión, que es más eficaz, es la que se hace en el propio centro. Es la que se hace cuando implica a los equipos docentes de un centro, los equipos educativos. Este documento lo podéis consultar ahí. Ahora está en proceso de revisión, pero Victoria ya nos dijo que lo que está revisando es un poco estos cuatro valores, dándoles, digamos, más contenido y viendo cómo se está trabajando. Pero que digamos que estos cuatro valores siguen estando plenamente vigentes. Otro documento que nos gusta mucho es este de plena inclusión, que tiene unos documentos escritos en lectura fácil, con lo cual pueden servir y son muy útiles para llevarlos a los claustros también o para los equipos de trabajo, cuando se hacen comisiones de trabajo en los centros, pues tener documentos de referencia. Este en concreto es de la colección Únete al reto y habla de escuela inclusiva. Hay otro de accesibilidad cognitiva, otro de información, bueno, de la confidencialidad en el ámbito educativo, que también es muy interesante. Bueno, pues este, en ese apartado, en el capítulo cuarto, nos habla de ese docente con mirada inclusiva. Es un docente que requiere conocimiento, desde luego necesitamos saber cosas para podernos a trabajar de una manera más inclusiva, pero tiene mucho que ver con la empatía, con la capacidad de ponerte en el lugar de los demás y no solamente del alumnado, sino de las familias y de nuestros compañeros y compañeras, porque a veces dices, bueno, por lo fácil que es hacer esto y por qué otro compañero no lo hace, ¿no? Yo he sido jefa de estudios durante años en el instituto y veías también eso, ¿no?, que te decían, oye, ¿por qué no? Pues hay que ponerse en el lugar de los otros porque cada uno tenemos nuestras circunstancias y, bueno, y entendernos a veces es complicado. Es cuestión de actitud y es cuestión de compromiso. Ese compromiso ético con la inclusión que implica que si hemos de salir a una excursión y un alumno no puede venir por una circunstancia X, pues cambiemos el itinerario o hagamos todo lo posible porque venga. No nos aliviemos de que ese alumno no venga, ¿no? Esa actitud que a veces dices, bueno, este no viene a la excursión, pero casi mejor. No, este no viene a la excursión, pero vamos a llamar a su madre, vamos a intentar que venga, vamos a ver qué problema, por qué no viene, ¿vale? Esa es la actitud inclusiva de la que nos hablan todos estos documentos. Este documento me pareció interesante porque, además, Gerardo Echeíta, Cecilia Simón, pues proponen esa rueda de la actitud docente comprometida con la diversidad y nos da una serie de pistas y nos dan una serie de cuestiones que también las hemos trabajado en muchos cursos de formación. Con esas reflexiones, con esas preguntas, nos ayuda a pensar cómo estamos trabajando y cómo podemos cambiar algunas de nuestras prácticas y, sobre todo, nuestra cultura. Porque, al final, luego veréis que hemos de empezar por cambiar la cultura. Una de las preguntas, la última creo que es, nos habla de cómo favoreces que tu alumnado, bueno, el sentimiento de pertenencia de tu alumnado. Es una pregunta súper importante. Cuando hemos trabajado con profesorado y con alumnado, cuando le preguntamos al alumnado, sobre todo el alumnado más vulnerable, con mayor necesidad de apoyo, cuándo se ha sentido más incluido, cuándo se ha sentido mejor en la escuela, cuándo se ha sentido que se tenía en cuenta, es cuando, ellos nos dicen, cuándo he sido uno más. Eso invariablemente. Lo hemos hecho en distintos contextos, en distintos lugares, y su respuesta siempre es esa. Cuando me he sentido uno más. Cuando me han escuchado. En fin, creo que es bastante sencillo escuchar a nuestro alumnado. A veces no lo hacemos. De eso seguro que Pilar os da muchas pistas el viernes, cuando venga por aquí Pilar Pérez. Y bueno, creo que es interesante también tener en cuenta ese documento y esas preguntas para la reflexión. Ahí tenéis también un documento, un artículo de Gerardo Cheita y Melasco, donde, bueno, hacen una reflexión sobre la educación inclusiva como derecho. Y para nosotros es un documento clave para entender la inclusión educativa. Nos habla de cuatro ideas, que además están muy alineadas con la definición que nos hacía la UNESCO de lo que es la inclusión educativa. Y estas cuatro ideas son las que nos han servido de pilares para construir toda la formación que hacemos con el profesorado. Especialmente, ya os digo, la que es de sensibilización, que es un poco la primera aproximación a la inclusión. Es lo que nosotros también a veces llamamos el ABC. Tenemos cursos que es el ABC de la inclusión, el ABC de la orientación. Bueno, pues lo básico, lo más esencial. La primera idea clave es que la inclusión es un proceso. Que sea un proceso implica que no es un lugar donde tú llegas, sino que es un camino. Si os fijáis, siempre, bueno, es muy habitual que en cursos, en jornadas, en congresos de inclusión aparezca la palabra caminando, ¿no? Como en esta. Caminando, aparece un camino, la imagen de un camino o la palabra andar, caminar, ¿vale? Porque es un camino, porque es ahí donde está todo el trabajo que tenemos que hacer, en ese camino. Además, ese camino que no recorremos solos. A veces también se utiliza la metáfora del engranaje, porque la escuela, sabéis que es un sistema, es un sistema que está todo engranado y que si el engranaje funciona, pues perfecto, pero si no funciona, a veces cuesta, ¿no? Cuestan los cambios y cuesta, en fin, adoptar otras medidas que pueden ser interesantes en un momento dado. Que sea un sistema y que implique a mucha gente, pues implica tener que trabajar en equipo, saber trabajar con los demás, coordinarse y coordinarse también con agentes externos al centro. Con esas redes del entorno que son fundamentales para la inclusión. Porque en la inclusión no estamos solos, ni en el aula ni en el centro. Tenemos un barrio, tenemos un entorno donde encontramos, pues, muchos recursos para la inclusión, que a veces desaprovechamos. Entonces, una de las cosas, luego os enseñaré, pues, ejemplos de cursos de formación que tenemos y hay uno en concreto de cómo construir tu red de apoyo a la inclusión en tu entorno más cercano. Por otro lado, el objetivo, ¿vale? La segunda idea clave es que el objetivo, por supuesto, es la presencia, participación y aprendizaje de todo el alumnado, ¿vale? Es decir, no tiene que ver solo con el alumnado, con necesidades educativas especiales, que también, por supuesto, y con mayor cuidado, pero tiene que ver con todo nuestro alumnado. Por lo tanto, es papel y función de todos los docentes, no de los docentes especialistas solamente, ¿vale? Además, que esté el alumnado presente no quiere decir que esté del cuerpo presente, quiere decir que se garantice su acceso al currículum, su acceso al aprendizaje y a la convivencia y que no se le deje fuera de ningún espacio. Muchas veces, pues, hemos encontrado centros y dicen, no, pues, mira, tenemos un alumno que es usuario de silla de ruedas y tiene movilidad reducida y tal, entonces, hemos bajado el aula abajo, pero le digo, bueno, ¿y al patio puede llegar? No, es que el patio tiene unas escaleras y tal, bueno, pero se queda por aquí. A ver, el patio sabemos que es un espacio de socialización que no puede perderse. Entonces, sí, tiene que estar en todas las situaciones de aprendizaje, de convivencia, de participación y es importante que eso lo tengamos en cuenta. El tercer punto y la tercera idea clave es la atención a las situaciones de mayor vulnerabilidad y riesgo de exclusión. Sabemos que, por ejemplo, cualquier alumno o alumna a lo largo de su escolarización seguro que hay algún momento que, por desgracia, pues, enferma, tiene una enfermedad de larga duración. Esto, bueno, en el COVID hemos visto ya también cómo resolver esta situación a base de golpes a veces, pero, bueno, hemos intentado y hemos hecho lo que hemos podido, ¿no? Pero antes teníamos alumnos que tenían que estar en casa, pues, a lo mejor dos o tres meses y casi automáticamente suponía que perdieran el curso y tuvieran que repetir. Yo creo que hoy en día ya tenemos recursos suficientes para poder garantizar que ese alumno, que esa alumna que está, por desgracia, ya bastante mal teniendo que estar en casa sin sus compañeros, pues, pueda participar y seguir aprendiendo con sus compañeros y compañeras, ¿vale? Ahora hay métodos incluso más sofisticados. No sé si habéis visto un robot que imita, bueno, que se pone en el lugar del alumno, tiene una cámara y, entonces, el alumno que está en el hospital o en su casa, pues, puede ver lo que hacen los demás y participar, porque el robot, pues, le da acceso y sale, pues, con su voz a través del robot y estar como uno más en clase en momentos determinados. Entonces, pues, bueno, quien dice un robot que es mucho más caro y más sofisticado dice un iPad o una tablet o un móvil, que hoy en día es bastante fácil, que nuestro alumnado no se quede fuera y que pueda participar en la medida de sus posibilidades en las actividades del aula. También, cuando hablamos de vulnerabilidad, hablamos de cuidar la información que manejamos de nuestro alumnado. A veces, desde la escuela, sin darnos cuenta, contribuimos a la vulnerabilidad cuando compartimos información sensible, a veces sin darnos cuenta y sin cuidar demasiado estas cosas. Yo creo que cada vez menos, pero hay que tener en cuenta que hacemos, a veces, vulnerable a nuestro alumnado cuando compartimos información que no es necesaria para las evaluaciones, por ejemplo, o para cualquier otra cuestión. Entonces, hemos de ser cuidadosos con ese tema también. Y la última, el último, digamos, pilar o idea clave es que requiere la inclusión, la identificación y eliminación de las barreras en las culturas políticas y prácticas inclusivas que impiden el derecho a la inclusión. Y ahí tenéis esa imagen, que en este caso es de Bernan Goñi, que lo ha hecho para la publicación que os he comentado antes de Plena Inclusión, que nos habla de estos recursos que cuando se reparten por igual, resulta que hay una persona que se pierde lo que está pasando detrás de la valla. Cuando lo repartimos según las necesidades de cada uno, pues seguimos necesitando ese recurso. Si ese recurso nos tiene que llegar de la administración, a veces no llega, o ese recurso se nos puede romper, perder, en fin, no estar en ese momento, entonces este alumno se lo va a perder. Y la solución y, digamos, la base de la inclusión es cambiar el contexto. Cambiar ese contexto para que, en fin, ninguno de nuestros alumnos tengan esas barreras y esas dificultades. Y formándonos y formándonos en estos temas, acabamos concluyendo en una serie de líneas de formación que, como veréis, pues tienen que ver con las políticas, las culturas y las prácticas. Porque, claro, si el objetivo de la escuela es conseguir culturas políticas y prácticas inclusivas, pues el objetivo de la formación no puede ser otra cosa diferente, sino acompañarles en esa construcción de esas culturas, de esas políticas y de esas prácticas inclusivas. Además de ello, nos ayudó muchísimo en el 2018 cuando salió la normativa en inclusión. Tuvimos el decreto de inclusión educativa que, además, hacía hincapié en estas cuestiones que hemos ido viendo. Que la inclusión tiene que ver en ofrecer y dar las mejores oportunidades a todo nuestro alumnado. Y considera la diversidad, como veis aquí, pues todas las posibilidades, todas las diversidades posibles. Es decir, no solamente las que habitualmente pensamos, sino todas las situaciones en las que nuestro alumnado puede encontrar barreras en el acceso, la presencia y la participación y el aprendizaje en los centros escolares. Este decreto tiene tres ideas fundamentales. Lo podéis leer, si queréis, pero yo creo que hay tres ideas que lo caracterizan y que creo que es lo que le da potencia y valor. Primero, que la inclusión educativa es un derecho. No es una voluntad, no es un capricho, ni es un capricho de nuestro alumnado, ni es algo voluntario para nosotros, sino que es una obligación de los centros garantizar que todo nuestro alumnado está aprendiendo y participando con sus compañeros y compañeras. Segunda cuestión, que el foco cambia de los problemas del alumnado a los problemas que impone el contexto, esas barreras que se encuentran en la interacción de nuestro alumnado con ese contexto escolar y que participa toda la comunidad educativa, que el centro no está solo ni debe estarlo, que debemos construir red, debemos construir comunidad y que esa comunidad es la que va a hacer y va a permitir y posibilitar que nuestro centro sea más inclusivo. Este decreto, nada, os voy a nombrar solamente las cuatro líneas fundamentales porque veréis que están muy alineadas con todo lo que hemos ido diciendo. Nos marca cuatro líneas generales de actuación. La primera nos habla en general de esa identificación y eliminación de las barreras en las culturas, en las políticas, es decir, la planificación, la organización y funcionamiento de los centros y en las prácticas educativas. Aquí os he dejado la definición de barreras que me gusta mucho de Cheita Yasko, donde nos dice que las barreras no son solamente esas rampas que siempre nos vienen a la cabeza cuando pensamos en esas barreras, sino esas creencias, esas actitudes que impiden el derecho a la inclusión y que se encuentran en esas culturas de centro, en esos valores que comparte la comunidad educativa, eso que decíamos antes, pues de alegrarte cuando un alumno no viene o a dar parte a absentismo y seguir el protocolo de absentismo para conseguir por todos los medios que venga a clase otra vez. En las políticas, en cómo organizamos los recursos y cómo organizamos los apoyos y en las prácticas inclusivas. La segunda línea de actuación es la movilización de recursos, son las políticas educativas. Las políticas que tienen que incorporar esos principios inclusivos, que garanticen la coherencia y la continuidad en las actuaciones. Para la inclusión es muy importante esos momentos de tránsito, sobre todo en dar continuidad a los apoyos. Un alumno que necesita un apoyo en primaria no puede perderlo en secundaria, tenemos que buscar algo equivalente que ayude a que continúe progresando. Los apoyos los tenemos que mantener y que dar continuidad. Esto en todos los documentos internacionales es una de las primeras cuestiones que nos dicen. Que se establezcan y formalicen las relaciones con el entorno más cercano, porque ahí es donde hay muchos recursos comunitarios. La tercera línea es la cultura y los valores en la educación inclusiva, pues bueno, todo lo que tiene que ver con esos valores. Y la cuarta, la gestión curricular, que si os fijáis tiene mucho que ver con el diseño universal. Estimular la motivación y la implicación del alumnado, aplicar medios de representación y expresión múltiples y diversos, metodologías activas que promuevan la interacción, colaboración y cooperación, la evaluación participativa y formativa, la selección y elaboración de materiales curriculares y didácticos con los criterios de accesibilidad y las adaptaciones necesarias cuando sea preciso. Nos habla también, luego ya las órdenes que lo regulan y que lo concretan, de medidas de respuesta. Esto es importante porque, vale, decimos, bien, no nos centramos en nuestro alumnado, nos centramos en esas barreras del contexto, pero ¿cómo lo hacemos? En la normativa lo que nos marca son unos niveles de respuesta educativa que los centros deben organizar. Entonces, los centros deben tener preparadas cuatro niveles de respuesta y, además, medidas de respuesta de distinto tipo. Para el acceso, que son las relacionadas con la organización y el funcionamiento, que tienen que ver con la accesibilidad física, sensorial, cognitiva y emocional, con la prevención del abandono, con los apoyos y recursos como las becas, etc. Las medidas de la participación, que puede ser el plan de igualdad y convivencia, el valorar la diversidad cultural y étnica, el sentido de pertenencia, bueno, la acogida, todas estas cuestiones, y medidas de aprendizaje, ¿vale? Medidas curriculares que pueden tener que ver, o sea, o tienen que ver con el diseño universal, el aprendizaje accesible, las metodologías y estrategias para la inclusión, la programación multinivel, en fin, todas estas cuestiones, ¿no? Entonces, la normativa ya nos va marcando esas medidas de acceso y cuatro niveles de respuesta. El primer nivel de respuesta educativa es el que tiene que ver con todo el centro educativo, ¿vale? Entonces, todo el centro educativo, digamos que es una medida universal. Todo el centro tiene que estar preparado para acoger a todo el alumnado. ¿Vale? Que nos lleve. El segundo nivel de respuesta es a nivel de grupo, de aula. De la misma manera, es otra medida universal. Todo el alumnado de nuestras aulas, pues debe poder participar y aprender en nuestras aulas. El tercer nivel de respuesta ya implica unos apoyos ordinarios adicionales. Estamos hablando de grupos o a nivel individual, que requiere, pues por ejemplo, una personalización, o un grupo de PEMAR, por ejemplo, pues es un grupo de, digamos, que tiene y está en una, digamos, que se ha preparado, se ha organizado un nivel de respuesta de nivel tres. Y el nivel cuarto es el nivel ya más específico y especializado de apoyo educativo. ¿Quién da el apoyo educativo? Estos cuatro niveles de respuesta, ¿vale? Como veis hay apoyos generales, apoyos personalizados y apoyos específicos de apoyo, ¿vale? Y personal especializado de apoyo. ¿Quién da el apoyo? Toda la comunidad educativa. Esto es uno de los principales cambios y aportaciones de este nuevo decreto, ¿no? Todo el profesorado ofrece apoyo a todo el alumnado. Ese es el primer nivel de apoyo que tenemos que tener siempre en marcha, ¿vale? Y activo. Si no es suficiente, ya iremos poniendo los demás, iremos activando los siguientes niveles de apoyo, ¿vale? Por lo tanto, ¿a quién tenemos que formar en inclusión educativa? A todo el profesorado. Nos cuesta, porque muchas veces se sienten más interpelados los profesionales especializados en inclusión educativa, orientadores-orientadoras, PT y ALs, pero el resto de profesorado poco a poco también se ve interpelado por la inclusión y también empieza a venir a nuestros cursos también y formación. También hay un decreto nuevo que ha estructurado de una forma diferente la orientación educativa, incorporando a los orientadores y orientadoras de primaria dentro de los centros y vinculando la orientación también a los centros de formación. Por lo tanto, tenemos tonificadas la orientación con CEFIRES, ¿vale? Y con las unidades especializadas de orientación educativa. Se han establecido también cuatro temas para trabajar desde el plan de orientación y tutoría. Ese plan de orientación y tutoría empieza por un nivel uno que afecta a todos los docentes, ¿vale? Porque sabéis que la orientación y la tutoría es función de todos los docentes, no solamente de especialistas. Y los cuatro temas trabajados o trabajar son la enseñanza y aprendizaje, la igualdad y la convivencia, la transición y acogida y la orientación académica y profesional. ¿Vale? Para entender un poquito más esto de los niveles, viene todo esto de una teoría. En Cataluña también su normativa se basa en los tres niveles, no sé si hay alguien de Cataluña, pero también esos tres niveles nos sirven para explicar y para comprender mejor estos niveles de apoyo educativo. Nos dice la teoría de la respuesta a la intervención, que ahí tenéis la referencia también por si queréis descargaros el documento, que si atendemos y ponemos en marcha medidas universales tanto en el aprendizaje como en la convivencia, ¿vale? Medidas que pueden ser el diseño universal, la accesibilidad en la convivencia, pues normas consensuadas, en fin, todo esto que sabemos que funciona, vamos a atender con esas medidas de diseño universal al 80% de nuestro alumnado sin necesidad de hacer ninguna adaptación ni utilizar un recurso extraordinario, ¿vale? Aún así habrán una serie de alumnos y alumnas que necesitarán un apoyo personalizado en un momento determinado, pero se estima que si hemos hecho bien esa primera parte, será únicamente un 15%, ¿vale? Y a pesar de eso, pues sí que habrá algún alumno, alguna alumna que requiera algún apoyo muy específico, muy intensivo, muy especializado, y o bien en la convivencia, pues que sea algún caso muy, muy grave, muy violento, ¿vale? Que por desgracia siguen ocurriendo, pero será solamente un 5%, ¿vale? Es decir, ACIS en nuestro centro, significativas, pues podrían estar alrededor de un 5%. Los centros que han empezado a utilizar esas medidas de diseño universal, a trabajar por proyectos interámbitos, a incorporar la codocencia, el trabajo, la programación multinivel, están viendo reducidas sustancialmente sus números de alumnado con adaptaciones significativas. Es verdad que requieren algunas adaptaciones, algunas medidas de personalización, pero no llegamos a hacer adaptaciones significativas, ¿vale? Tanto como si no hacemos esto. Trasladado a lo que os he comentado de nuestra normativa, pues tendremos esos cuatro niveles, que el nivel 1 y 2 realmente son niveles universales, lo que pasa que a nivel de centro y a nivel de aula, el nivel 3 serían los apoyos personalizados, y ahí tenéis distintos ejemplos de acceso, participación y aprendizaje en cada uno de sus niveles, ¿vale? Y apoyos con personal especializado de apoyo. Como resumen de todo esto, ¿vale? Pues bueno, si queremos una escuela más justa, más equitativa y donde no hayan exclusiones, necesitamos asegurarnos, pues, culturas políticas y prácticas que conseguiremos eliminando las barreras que existan en esas dimensiones a través de procesos de enseñanza y aprendizaje que garanticen la presencia, la participación y el aprendizaje. Para eso tenemos una serie de recursos que empieza por la propia comunidad educativa y que continúa con los equipos de apoyo a la inclusión, las redes de apoyo del entorno y la formación del profesorado, ¿vale? Todo esto, digamos, que es la teoría, lo que, muy brevemente, ¿no? Lo que nosotros contamos y explicamos cuando hablamos de inclusión educativa al profesorado, ¿no? Y la reflexión que hemos hecho para llegar a esa conclusión de cuáles pueden ser nuestras líneas de formación. Lo contamos también de otra manera, ¿vale? Que es esta, visualmente, cuando aquí, por ejemplo, en esta ilusión óptica, pues hay 16 círculos. Normalmente, pues aquí, me decís, pues, Mabel, yo veo cuadrados, pero círculos como que no, que no me salen los círculos, ¿no? En cambio, si os doy un apoyo, ¿vale? Os digo dónde están esos círculos, que es la misma imagen, ¿vale? Y los veis. Cuando volvemos aquí, probablemente ya veréis que los círculos están aquí, ¿vale? Hay personas que necesitan un poquito más de apoyo y otras menos. Entonces, ahí está un poco el esquí de la cuestión. Pero, ¿qué conseguimos? ¿Vale? Si os lo dejo un poquito más, se crea una postimagen en la retina y es más fácil de ver. Pero, bueno, es una metáfora, nos sirve para jugar un poquito, para también... reflexionar sobre esto, ¿no? Estos círculos están por aquí. ¿Vale? ¿Y qué es lo que decimos en este punto? Pues que esto es como la inclusión, ¿no? Que cuando vemos que la escuela es inclusiva, que la escuela tiene que tener en cuenta todo el alumnado, que nadie se puede quedar atrás, que cuando lo ves, ya no lo puedes ver de otra manera. ¿Vale? Entonces, cuando vemos estos círculos, ya los seguimos viendo. Están ahí, ¿no? Están ahí esas barreras que hemos de eliminar. Están ahí esos alumnos que a veces no vemos. ¿Vale? Entonces, nos gusta utilizar esta imagen o cualquier otra de ilusión óptica, ¿no? De estas que te descolocan un poquito para, en fin, ilustrar esa idea de que la inclusión, una vez que la ves, una vez que ves tu escuela inclusiva, pues no puedes verla de otra manera, ¿no? Y con esas ideas jugamos. Las líneas de formación y algunos ejemplos de lo que hacemos, ¿vale? Porque hacemos muchas cosas. Ya os digo que el ámbito de inclusión educativa, ahora mismo este curso está compuesto por 30 personas. Este año somos 14 en el específico. El año que viene seremos alguna menos. Y unas cuantas personas más en los territoriales, ¿vale? Con quien nos coordinamos mensualmente. Entonces, en la línea de culturas, en esa línea formativa de culturas, hablamos de sensibilización y evaluación inicial. Hablamos de hacer ese kit de sensibilización en inclusión, que también preparamos uno de coeducación, de diversidad sexual, familiar y de género, y de diversidad cultural. Entonces, lo que hacemos es ir a los centros e impartir esta sesión en el claustro. Una sesión cortita o larga, dependiendo de lo que ellos necesiten. A veces lo hemos hecho en formato taller también, pero ya os decimos que es menos efectivo y menos eficaz que venga una persona de un centro y luego intente cambiar la cultura del centro solo. Eso, vamos, no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces, nos gusta más cuando lo hacemos en centros porque tiene mucha más repercusión y mucho más impacto. Además, también trabajamos las visitas pedagógicas creando redes de centros. Una de las cosas que más sensibiliza es ver a otras personas que hacen cosas que tú crees que no se pueden hacer o que no te habéis imaginado que se podrían hacer, ¿no? Entonces, esas visitas pedagógicas que a veces tienen que empezar en el propio centro porque muchas veces no sabemos lo que hace el compañero. Entonces, crear espacios informales, en fin, yo las comidas, por ejemplo, con compañeros, las comidas de las evaluaciones y tal, donde estás en un espacio más distendido, pues me han contado cosas que hacían maravillosas. Digo, oye, ¿y esto lo saben los demás? Ah, no sé, no creo, porque eso lo hago yo en mi aula. Entonces, que los demás conozcan lo que se hace en el centro es importantísimo porque hay muchas buenas prácticas que desconocemos de nuestros compañeros y compañeras. En la Comunidad Valenciana tenemos ahora el programa IMOUTE, que es un programa de la subdirección de formación que permite que hayan centros que acogen visitas y centros que visitan a otros centros. Entonces, hay un catálogo de centros a los que puedes tú visitar. También se está trabajando ahora para que también se pueda hacer observación dentro del aula a docentes, porque eso es súper importante también. Entonces, si tú quieres que alguien también te vea y luego ver a otra persona partiendo una clase, pues podemos también trabajar en ese sentido. También trabajamos con el INDEX y tenemos, por ejemplo, un pilotaje en centros trabajando con el INDEX for Inclusion. El INDEX for Inclusion es un documento complejo de trabajar, es una guía que evalúa, más que evaluar, que te acompaña en la reflexión sobre las culturas políticas y prácticas de tu centro. Tiene un montón de preguntas y es un documento, ya os digo, complejo de utilizar. Por eso lo que hemos hecho es un acompañamiento a los centros que han querido durante todo el curso trabajar dentro de su plan de formación el tema de la inclusión educativa. Lo que hemos hecho es acompañarles en esa sensibilización y en esa evaluación de su centro. De manera que han trabajado cada trimestre una dimensión, culturas políticas y prácticas, y de cada una han sacado unos compromisos. Se han creado comisiones mixtas de trabajo, donde se les anima a que participen también las familias y el alumnado, y de esa forma se consigue tener unos compromisos de mejora para el curso siguiente. Bien, pues con ánimo de facilitar ese acompañamiento y esa información y formación a los docentes, pues de vez en cuando tenemos una publicación periódica, cuando podemos sacarla, pues bueno, con ideas como, por ejemplo, pues revistas de educación, grupos de investigación para la inclusión educativa, se hizo un barrido de todos los grupos de investigación que están trabajando en la inclusión en toda España, en las universidades españolas, y la tenéis a vuestra disposición en ese número de dosiers. Hay bancos de imágenes, esto con el confinamiento, pues sacamos este documento con bancos de imágenes gratuitas. También la educación en cifras y están todos los datos y los documentos de dónde sacar información más cuantitativa. Y bueno, pasamos a la siguiente línea. Hay muchas más cosas, pero os he puesto simplemente algunas para que conozcáis un poquito algunas ideas y algunas líneas de trabajo que llevamos. El tema de las políticas, pues tiene que ver con esa organización de los apoyos, y esa respuesta educativa a los centros. Aquí trabajamos las políticas, la transición entre etapas, fundamental, porque es un momento clave donde la inclusión es fundamental y la exclusión es muy habitual también en esos procesos. La participación de la comunidad educativa, los ámbitos y la codocencia. Este año hemos creado una red de formación de formadores, para que formemos a una serie de docentes en codocencia y que puedan a su vez formar en sus centros o a otros centros. Porque había un momento que ya no había mucha demanda de formación en codocencia, entonces estamos utilizando también ese sistema de red de formadores en algunos temas, como la codocencia. También tenéis ahí el tema que os decía antes, la guía de redes de recursos del entorno. Tenéis un curso de autoformación en abierto, que cualquiera puede entrar y puede consultar, y también una guía donde te ayuda a hacer un repaso de todos los recursos que tú tienes en tu zona para tenerlos previstos y poderlos tener a mano. También tenemos el aula del futuro, que está en nuestro espacio de trabajo, en nuestro CEFIRE. Compartimos espacio con el CEFIRE de formación profesional y con el de CETEM, porque es un espacio grande, y además han ubicado el aula del futuro. ¿Cuál es nuestro papel ahí? Pues conseguir que esa aula del futuro sea inclusiva y accesible. No puede dejar a nadie fuera del futuro. Todo el alumnado debe poder trabajar ahí y hacer las actividades que se propongan en el aula del futuro. Entonces, eso es nuestro principal objetivo e interés. La organización global de los centros también se trabaja en esta línea, los planes y programas de centro, la transformación de los espacios, como os digo, el aula del futuro, y las redes del entorno. Es importante señalar que también formamos a los funcionarios en prácticas, o sea, dentro del módulo de formación de funcionarios en prácticas tienen un módulo de inclusión educativa, también a la inspección educativa, porque todas estas políticas requieren un acompañamiento por parte de la inspección alineado con todo lo que estamos diciendo. Por lo tanto, también la formación a la inspección es un punto importante, y la formación a los equipos directivos nuevos. En la acreditación, en la función directiva, en ese curso de ciento y pico horas, pues hay un módulo que en la comunidad valenciana incluye todo el tema de inclusión educativa. Las prácticas, tenemos cuestiones como la accesibilidad física, sensorial, cognitiva y emocional, que la hemos vinculado con el diseño universal, como pilar básico del diseño universal. Ahora os explicaré un poquito más. Las metodologías y estrategias inclusivas y las prácticas basadas en evidencias. Sobre todo, basar todo lo que hacemos, porque claro, la formación a veces se ha tachado de pseudociencias, de tal y cual, hay que tener mucho cuidado, porque hay muchas modas por ahí que no tienen ninguna evidencia y hacen perder tiempo a los docentes con cosas que no funcionan. Y como dicen muchos entendidos en el tema, me gusta mucho Marta Ferrero, que dice que no solamente es que no funcione, es que está quitando tiempo para trabajar otras cosas que sí que funcionan, con lo cual al final causa un problema y perjudica el aprendizaje. Entonces, hay que tener en cuenta todo lo que hagamos, pues que tenga cierta solidez o cierto apoyo de la evidencia. En este tema, por ejemplo, con las metodologías inclusivas, yo siempre pregunto qué es una metodología inclusiva, porque a veces nos han vendido metodologías inclusivas que no lo son. O sea, una metodología no es inclusiva por sí misma, puede tener potencial para la inclusión, pero hemos visto, por ejemplo, a lo mejor algún profe que utiliza la clase al revés que puede ser muy inclusiva o utiliza la gamificación, pero la utiliza cuando el alumno que va a darle más problemas para que entienda o para que participe está en el aula de PT. ¿Es una metodología inclusiva? A ver, depende de cómo la utilices. Entonces, no nos dejemos llevar por esa etiqueta de inclusiva, sino, bueno, sí que es verdad que tiene mayor potencial para la inclusión, como por ejemplo el aprendizaje por proyectos, el APS, el aprendizaje de servicio, son metodologías con muchísimo potencial para la inclusión cuando se utilizan bien y cuando incluyes a todo tu alumnado. Por lo tanto, tiene que tener una serie de características cuando lo utilices para poderlas llamar así. Respecto al diseño universal y aprendizaje accesible, nosotros lo que hemos hecho es concretar los principios del diseño universal en un modelo con una plantilla y unos cuestionarios para ayudar al profesorado a programar con diseño universal. porque a veces se hacían cursos y quedaban muy en la teoría y no aterrizábamos en la práctica. Entonces, nos pedían cómo lo hacemos, ¿no? Ya sé lo que es el diseño universal, yo ya quiero hacerlo, pero cómo lo hago y costaba un poquito. Entonces, lo que hacemos es, tenemos una serie de recursos que ahora os enseñaré un poquito y os diré dónde están, una publicación donde explica cómo hacerlo y los fundamentos teóricos para que sepáis de dónde viene cada elemento y cada cuestión, una formación de oferta general en todos los elementos del diseño universal, en la implicación y feedback, en la motivación, en la accesibilidad, pues de todo ello ofrecemos cursos de oferta general y también hacemos proyectos de formación en centros. De la misma manera que os decía que acompañábamos a los centros en la evaluación con el índex, acompañamos a los centros en la implementación del diseño universal o la implementación de la programación multinivel. Las herramientas de formación que os decía son estas, básicamente. una plantilla para diseñar con DUA que vas siguiendo en función de lo que respondes a una serie de cuestionarios y decálogos. Entonces, hemos querido simplificar un poco todo ese proceso para que tengas una actividad con diseño universal de la manera más sencilla posible y con recursos para ello. Vamos mejorando este documento y esos materiales y en la página web lo podéis encontrar. También tenemos otra línea de redes de aprendizaje. Esas redes de aprendizaje son jornadas encuentros intercambios de buenas prácticas. Os he puesto aquí los tres congresos que hemos celebrado hasta el momento en inclusión educativa. El último estuvo dedicado a la accesibilidad universal. Tenéis las grabaciones de todas las ponencias. Las podéis consultar aquí. También tenéis las presentaciones de los ponentes. Y bueno, en ellos, en esas líneas de redes, trabajamos desde luego las tres líneas, las culturas, las políticas y las prácticas. Siempre. También, desde esa perspectiva de crear culturas políticas y prácticas inclusivas, trabajamos todo lo que es la atención a la diversidad. para separarlo de un modelo más clínico, que es el que se ha estado trabajando hasta ahora. Entonces, para llevarlo al terreno más pedagógico, lo que hemos hecho es vincularlo a esa sensibilización en los centros, a esas políticas y organización de los apoyos y a esas prácticas inclusivas. Y a partir de ahí, pues trabajamos lo que nos marca la normativa, la atención a la diversidad del alumnado con necesidades de apoyo educativo, de compensación de desigualdades y diversidad cultural. Y también trabajamos con los contextos específicos, los centros de educación especial, las unidades específicas en centros ordinarios, las unidades terapéuticas, que hay solamente tres en la comunidad valenciana, pero también requieren una formación específica, las unidades hospitalarias, los centros singulares o las unidades especializadas de orientación. Ahí tenéis algunos ejemplos, participamos en proyectos europeos también. Aquí tenéis el último, que el día 4 de julio, el pasado lunes, se celebró una jornada donde presentamos el producto final del proyecto IRRAP, que es un proyecto europeo en el que se ha desarrollado una aplicación de realidad virtual para trabajar metodología TEACH con niños autistas. Entonces, bueno, se ha visto que algunos niños, porque no todos soportan llevar un casco y unas gafas de realidad virtual, porque las Oculus son muy aparatosas, pero cuando se hace una aproximación gradual y conseguimos que las lleven, es un entorno en el que aprenden bien y que funciona muy bien como una primera aproximación a ese aprendizaje en ese entorno TEACH. Entonces, tenéis toda la información ahí, se subirán también los vídeos para que lo veáis y la aplicación la tenéis a vuestra disposición. También se han hecho redes, se ha trabajado mucho con los centros singulares este año para crear redes de centros, también con los centros de reeducación, también hemos hecho redes y hemos hecho jornadas de intercambio de buenas prácticas y con las unidades hospitalarias. Son contextos específicos en los que a lo mejor no hay muchas personas implicadas, pero que también requieren una formación especializada. También elaboramos recursos cuando hay una necesidad específica, en este caso, cuando llegaron los nuestros, bueno, el alumnado ucraniano, pues llegó de un día para otro, ya sabéis, en la comunidad valenciana lo que hicimos fue una jornada online masiva para, bueno, compartir recursos. Yo compartí, pues este recurso donde había, pues bueno, recogido y recopilado una serie de recursos, materiales y demás que podían ser de utilidad, ¿vale? También lo tenéis ahí enlazado. Y por último, la convivencia, sí, la convivencia y la, y nos queda un punto nada más, ¿vale? En cuanto a la convivencia también la abordamos desde las culturas, las políticas y las prácticas. Tenemos una base de datos de materiales que se llama Reicon, la consellería y que también lo tenéis ahí enlazado para que las personas que quieran, pues puedan acceder a, quiero saber más sobre prácticas restaurativas, sobre mediación, sobre tutoría entre iguales, pues tenéis ahí información de cómo hacerlo y algunos ejemplos de centros que lo han hecho, cómo lo hacen, Paso a paso. Además, hacemos cada año en diciembre un encuentro de alumnado mediador para un poco, pues premiarles, ¿no? A ese alumnado mediador que a veces es el motor del centro, ¿no? El que más ideas tiene y el que mueve todas estas cosas en los centros y, bueno, llegamos a juntarnos pues más de 500 alumnos y alumnas en esos encuentros. ¿Vale? Este curso que viene tendremos un nuevo decreto de igualdad y convivencia y empezaremos a trabajar pues todas estas cuestiones. Con la convivencia ocurre lo mismo, mediación entre iguales, tutoría entre iguales, no es cosa de un solo profe, es cosa de proyecto de centro. Si en el centro se pone en marcha un proyecto de esas características, yo he puesto en marcha en mi centro la tutoría entre iguales, por ejemplo, cambió radicalmente la convivencia, sobre todo con primero de la ESO. Entonces, esas tonterías que acababan en un incidente que luego da pie a un parte de conducta más grave se acababan cuando tenían un compañero mayor que les iba un poco regulando la conducta. Y por último, pues la línea específica de formación para orientadores y orientadoras, para maestros de pedagogía terapéutica, de audición y lenguaje. También formamos a fisioterapeutas, a educadores y educadoras de educación especial, trabajadores sociales que también trabajan en las escuelas. Aquí tenéis algunos ejemplos, pues bueno, las personas que empiezan en orientación educativa nos demandaban un algo, es decir, yo empiezo pues necesito algo para empezar porque es mi primer año, estoy, bueno, estoy la única en el centro, en la comunidad valenciana ya tenemos dos personas en cada centro en los que tienen más de 750, creo que son 700-750 alumnos, pero, en fin, esa soledad pues necesitaba un acompañamiento formativo, ¿no? Y tenemos ese ABC de la orientación educativa que en esos cuatro ámbitos de la orientación que os he comentado antes, pues hay, en fin, formación relacionada. También respecto a la formación profesional para orientar, conocer todo el sistema de formación profesional a veces es complejo y cuando estás trabajando a lo mejor en primaria muchos años y pasas por primera vez a secundaria, toda esa parte de formación profesional necesitas conocerla, pero desde el principio, lo que es una cualificación profesional, por qué ser un módulo si no materias, en fin, todo lo básico, básico de formación profesional. También tenemos la actualización en pedagogía terapéutica, de audición y lenguaje, el trabajo colaborativo con las familias y, en fin, algunas cuestiones también relacionadas con la tutoría. Estamos, sobre todo, intentando crear red entre los profesionales, entonces, que se constituyan seminarios que ya se van constituyendo de pedagogía terapéutica, de audición y lenguaje, de orientación. De pedagogía terapéutica empezamos hace dos años y ellos veían una necesidad muy clara de separarse los de primaria y los de secundaria porque el trabajo no es igual. Y, en secundaria, muchas veces, cuando iban a la formación de pedagogía terapéutica, cuando era genérica, no veían que se respondiera a sus necesidades que tienen en secundaria. Entonces, finalmente, pues se ha optado por hacerlos separados de manera que puedan profundizar en sus necesidades y puedan tener formación más específica. También tenemos recursos, pues, en este ámbito de orientación. Tenéis ahí un recurso para la orientación académica y profesional, que es un Genial E, donde os lleva a una serie de recursos para las distintas bases de la orientación académica. También tenemos, como os he dicho, recursos para la autoformación. En este caso, de momento, pues vamos ampliándolo poco a poco, lo que os he dicho, la BC de la inclusión, el mapa del entorno y luego dos dirigidos a la atención domiciliaria en bachillerato y el kit básico de hospitalaria. ¿Por qué? Pues porque el alumnado que enferma a lo largo del curso tiene asignado un profesorado que viene directamente de bolsa. Entonces, es un profesorado que probablemente no haya hecho antes atención domiciliaria. La atención domiciliaria es una atención muy delicada porque entras en el domicilio de otra persona, en fin, estás trabajando con un alumno que está enfermo y además una enfermedad normalmente grave y de larga duración, con lo cual necesitas unas pautas y las necesitas en ese momento. No puedes esperarte a que salga un curso de formación en el momento que sea y que salga además en otra parte que a lo mejor te viene lejos. Entonces, lo que hemos hecho es crear un kit básico, un curso que primero lo hicimos pues bueno, ordinario, con su certificación y con tutorización y que luego lo dejamos ahí para que en cualquier momento que alguien le llamen de bolsa y vaya a un domicilio pueda consultar toda la documentación y todos los materiales. Es un curso en abierto que cualquiera puede entrar. Y por último, pues nada, deciros que ahí tenéis el Twitter, la cuenta de Twitter del ámbito de inclusiva donde pues mostramos la oferta formativa, damos difusión a esa oferta formativa y a los recursos que consideramos que son de interés y la página web que también tenéis ahí toda la información y nuestros contactos para lo que necesitéis. Él es Israel González Carrasco, es ingeniero técnico en informática de gestión por la Universidad Carlos III de Madrid e ingeniero superior en informática también por esta universidad y tiene unas líneas de investigación que están centradas en el aprendizaje automático que nos suena ahí el modelado y la integración de procesos y lo que más, digamos, nos interesa a nosotros las soluciones en accesibilidad y aplicaciones para personas con discapacidad. Él también es su director del Centro Español del subtitulado y la audiodescripción que es un centro de referencia nacional para la accesibilidad a todos los medios audiovisuales que ahora son básicos después de la pandemia mucho más que es dependiente del Real Patronato sobre discapacidad del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y que está gestionado por la Universidad Carlos III. entonces él nos va a dar otra visión de cómo hacer nuestros centros accesibles para todos. Pues cuando quieras ir. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar dar las gracias por invitarme a participar en estos cursos. Gracias a todos por asistir a los que estáis aquí presencial y los que estáis en remoto. Un poco a colación de la presentación es ver que la primera parte es un poco diferente a lo que estamos tratando aquí porque yo vengo del mundo de la universidad del departamento de informática de la Universidad Carlos III de Madrid y bueno, pues yo ahí hago cosas de ingeniero cosas de aprendizaje automático muy tecnológico a todo y luego hay una segunda parte que es la que yo creo que nos interesa a todos porque soy el subdirector e investigador del centro español del subtitulado y la audiodescripción ¿de acuerdo? ¿Quiénes somos o qué es lo que hacemos en este centro? Bueno, el CESIA que es el acrónimo por el que se conoce más al centro español del subtitulado y la audiodescripción es un centro asesor del Real Patronato sobre Discapacidad ¿vale? El Real Patronato sobre Discapacidad pertenece a su vez al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y tiene la encomienda a la Universidad Carlos III bueno, pues de gestionar este centro y como soy profesor de la universidad bueno, pues también colaboro en el CESIA ¿Al final aquí qué es lo que hacemos? Bueno, pues sobre todo hacemos muchas cosas pero sobre todo intentar hacer concienciación, divulgación de todo lo que tiene que ver con la discapacidad en este caso con los contenidos audiovisuales ¿ok? Voy a contar muchas cosas que estoy seguro que ya os han contado durante estos días lo que pasa que bueno es una presentación muy larga mi idea es luego dejarla para que la tengáis entonces hay muchas cosas que seguramente ya habéis escuchado ya habéis oído lo que ya conocéis pero bueno siempre es bueno tenerlas en algún repositorio digital para poder consultarlas y espero no enrollarme mucho ¿vale? porque puedo hacer una presentación de dos horas o de 45 minutos en función un poco también de la necesidad ¿vale? Entonces la primera parte que es más teórica más de concienciación divulgación voy a pasar un poco por encima porque no me quiero repetir y me voy a centrar más en la parte técnica ¿vale? la parte más de tecnología utilización de las TICs en el aula etcétera ¿ok? Bueno un poco por acabar con la presentación digamos corporativa o institucional somos el centro estatal técnico de referencia en materia de contenido audiovisual dentro del ámbito de la accesibilidad ¿qué son los contenidos audiovisuales? en primer lugar lo que nos viene a la cabeza pues son series y películas ¿sí? que son contenidos audiovisuales pero también todo lo que tiene que ver con vídeos que estén grabados para formación todo lo que tiene que ver con las plataformas educativas online que desgraciadamente debido a la pandemia pues hemos tenido que utilizar todos de manera más o menos asidua y al final eso es un contenido audiovisual ¿de acuerdo? la idea nuestra o el objetivo nuestro ¿cuál es? es hacer accesible todos estos contenidos ¿ok? cuando hablamos de accesibilidad nosotros nos vamos a centrar en digamos en dos en dos ámbitos que son el subtitulado y la audiodescripción ¿ok? el subtitulado yo creo que a todos más o menos nos puede sonar porque consumimos vídeos series versión original la televisión pongo el subtitulado quizá lo que es más desconocido es la parte de la audiodescripción ¿ok? que tiene que ver con hacer accesible aquellos contenidos audiovisuales para personas que no pueden verlos ¿ok? para personas personas con discapacidad visual y entonces un poco mi idea es intentar enfocar toda la presentación después de la parte teórica del comienzo a cómo podéis utilizar la accesibilidad audiovisual desde el punto de vista del subtitulado y la audiodescripción para hacer contenidos accesibles en el aula ¿ok? dentro de dentro de vuestro día a día ¿vale? bueno un poco lo que decía nosotros trabajamos en muchos ámbitos teatros eventos televisión internet cine museos también en el ámbito legislativo también en la inserción laboral pero lo que nos interesa hoy es todo lo que tiene que ver con la parte de formación y educación ¿ok? somos al final diseñamos programas de formación dentro de la universidad para hacer másters o títulos propios orientados a la accesibilidad también impartimos formación en centros de primaria secundaria para un poco conocer cómo utilizar el subtitulado cómo utilizar la audiodescripción etcétera y también bueno pues colaboramos con diferentes centros educativos para diseñar programas etcétera vale bueno un poco como esto lo voy a dejar disponible para que lo tengáis ahí tenéis los datos de contacto dónde estamos nuestras redes sociales página web etcétera estamos ubicados en Madrid en el centro bueno en el parque científico que tiene la universidad Carlos III en Leganés ¿ok? y bueno pues lo dicho ahí tenéis datos de contacto por si en cualquier momento queréis consultarnos como somos centro de referencia nacional ¿de acuerdo? resolvemos dudas telefónicas dudas por correo muchas veces nos contactan para preguntarnos no estoy seguro si esto que estoy haciendo es realmente accesible ¿bien? o no sé muy bien cómo enfocar el hacer accesible este contenido o no sé cómo enfrentarme a esa situación que tengo en el aula porque de repente pues de un día para otro tengo tres alumnos con discapacidad auditiva ¿vale? ese tipo de cuestiones estamos un poco ahí también para ayudaros ¿ok? vale súper rápido ¿vale? que estoy aquí incluso en la presentación de mi compañera lo ha comentado según los últimos estudios que hay a nivel mundial aproximadamente el 5% de la población tiene algún tipo de discapacidad sensorial hablamos de discapacidad visual y discapacidad auditiva con diferentes grados no tiene por qué ser una falta de visión o una falta de audición total puede haber diferentes niveles en esa pérdida lo que sí que conlleva esto y esto ya lo estáis viviendo seguro es que estas personas con discapacidad enfrentan barreras de comunicación ¿vale? de acceso a los contenidos de acceso a la información y eso al final dificulta mucho su inclusión su integración y su día a día ¿ok? hay un dato que me gusta mucho y es si pensamos un poco cuánto es un 5% de la población mundial hablamos aproximadamente de 360 millones de personas con discapacidad auditiva si todas esas personas vivieran en el mismo país sería el tercer país más poblado del mundo después de China y la India y si hablamos de personas con discapacidad visual aproximadamente 285 millones cuarto país después de China la India y Estados Unidos es un porcentaje de población considerable muchas veces nosotros o la sociedad en general no se da cuenta de esto ¿vale? pero es un porcentaje de población considerable no hablamos ya de población mayor de 65 años o de 60 años una población cada vez además la picamide se va invirtiendo en más gente mayor que gente joven y luego además también tenemos billones de personas que hablan lenguas distintas ¿ok? con lo cual el acceso a la información el acceso a los contenidos pues digamos que no siempre no siempre es sencillo ¿ok? en España bueno pues hablamos de un 8% de la población el año 2014 tiene una discapacidad reconocida cuando hablamos de discapacidad reconocida es aquella persona que tiene un certificado médico ¿vale? que certifica y lo has pedido un profesional profesional sanitario con una discapacidad superior al 33% bien nosotros nos centramos en el CSIA únicamente nos focalizamos más en las personas con discapacidad sensorial personas con discapacidad auditiva o discapacidad visual pero obviamente hay otros tipos de discapacidad hablamos de la física enfermedades crónicas cognitivas otras ¿de acuerdo? pero nosotros es verdad y en la presentación que yo hago me centro en lo que me tengo que centrar en lo que me da tiempo ¿vale? que es personas con discapacidad discapacidad sensorial ¿vale? desde el punto de vista de los estudios ¿vale? de los niveles de estudio de las personas con discapacidad según el estudio del INE del año 2017 que fue publicado en el informe Olivenza del año 2019 que no sé si lo podéis ver muy bien esto lo de que vengo aquí a hablar de accesibilidad y luego lo que presento no es accesible ¿vale? eso a veces me me produce cierta inquietud pero lo que se plasma aquí un poco es que las personas con discapacidad acuden a los centros educativos ¿vale? obviamente en función del tipo de discapacidad pues pueden acceder a o acceden digamos a diferentes a diferentes tipos de estudio pero lo que me sé de memoria las personas con discapacidad visual y con discapacidad auditiva acuden a centros para estudiar estudios de primaria de secundaria e incluso estudios superiores yo en la universidad he sido tutor de diferentes estudiantes con discapacidad auditiva discapacidad sensorial etcétera ¿vale? la universidad ha cambiado mucho yo estudié en la misma universidad en la que trabajo ahora y ha cambiado muchísimo en 20 años en 25 años y ahora hay un servicio de apoyo específico para el profesorado de cara ya no me gusta la palabra ayudar a las personas con discapacidad pero sí a hacer una inclusión real al no tener sobre todo yo cuando como trabajo en el ámbito a mí no me preocupa excesivamente cuando me dicen tienes un estudiante con discapacidad visual o con discapacidad auditiva esas son las pautas a seguir cuando una persona un profesor o profesora de nueva se enfrenta a esa situación y yo hablo con ellos lo que sí que me comentan es un poco el temor el no saber enfrentarse a la situación el no saber qué les va a suponer incluso a veces hablan de trabajo extra que tienen que realizar entonces lo que se intenta un poco inculcar es no es un trabajo extra si desde el primer momento tú tus materias tus contenidos intentas adaptarlo a que llegue a todos no únicamente claro es muy fácil entre comillas poner un powerpoint y dar tu clase magistral pero si tienes contenidos audiovisuales que son los que nos centramos nosotros a los accesibles de entrada siempre subtitúlalos audiodescribelos si es necesario entonces si haces eso luego al final es por lo menos desde la experiencia nuestra es como enfrentarte a un estudiante a un alumno o más tendrás tus roces o no roces en función del tipo de persona pero pero más allá de eso no deberías tener otro temor ok entonces un poco lo que presenta esta gráfica y las siguientes es bueno pues que las personas con discapacidad cursan estudios van a los centros educativos no es un caso raro no es que una persona sorda una persona ciega no estudia no si estudia de acuerdo y tenemos que tener eso en cuenta al final un poco también también recordarlo vale luego bueno esos son datos que a veces ponemos que tenemos que ser conscientes y vosotros lo sabéis mejor que yo la cantidad de centros de educación que hay en España y de universidades en los cuales podemos recibir a estudiantes con discapacidad y luego lo ha comentado mi compañera que es una frase que siempre digo en todas las presentaciones que todos en algún momento de nuestra vida vamos a ser personas con algún tipo de discapacidad yo ya tengo una edad que es la que es como le digo a mis hijos y yo ya consumo subtítulos en los contenidos audiovisuales cosas de la edad pero es verdad que todos en algún momento van a tener que utilizar algún tipo de de soporte o servicio asociado a la accesibilidad por tener algún tipo de discapacidad hay que tener en cuenta que la discapacidad no es una discapacidad binaria 0-1 es decir o eres una persona ciega o no lo eres no y no eres una persona sorda o no eres una persona sorda puedes tener pérdidas de audición puedes tener un grado o una agudeza visual que será mejor o peor en función de la edad o diferentes factores puedes tener de repente puedes tener cataratas eso es algo que nos puede afectar a cualquiera y eso va a impedir que durante un tiempo veremos ¿vale? no puedas percibir a través de tus ojos lo que normalmente percibías entonces siempre es bueno tener un poco eso en la cabeza concienciarnos de que al final bueno pues Jolín cuando la gente se pone un poco a la defensiva digo pues hazlo por ti porque al final sé egoísta tú vas a ser una persona con discapacidad que vas a tener que consumir contenidos audiovisuales y si no estamos concienciados todos para preparar esos contenidos de manera accesible pues no vas a poder luego acceder a ellos ¿vale? es un poco la idea bueno pues entonces ¿cuál es la motivación nuestra? pues la que nos mueve a todos los que estamos aquí ¿no? en primer lugar todas las personas tienen que tener tienen no tienen que tener tienen los mismos derechos y las mismas libertades ¿de acuerdo? nosotros al final lo que intentamos es siempre tener en la cabeza las necesidades de las personas con discapacidad asegurar la accesibilidad a los medios audiovisuales que es un poco lo que nos mueve a nosotros siempre fomentar la inclusión concienciación divulgación y luego de manera colateral adecuar los entornos a veces también nos consultan un poco a nivel de infraestructura tecnológica oye ¿cómo hago para montar bucle magnético? para que todas las personas que están en una sala en un aula en un centro puedan acceder ¿vale? al bucle magnético ¿vale? pero son consultas un poco ya que a nosotros nos pillan de manera colateral pero que también también resolvemos el tema del lenguaje también lo ha comentado mi compañera el lenguaje importa y mucho ¿vale? hay la columna de la derecha del uso incorrecto no lo voy a nombrar ¿de acuerdo? porque me parecen términos muy peyorativos pero las personas con discapacidad son personas ya está son personas con discapacidad con discapacidad visual con discapacidad auditiva pero son personas más allá de eso pues no hay que tener no hay que tener miedo a hablar con ellos me explico porque una de las cosas que nosotros nos damos cuenta a veces en la universidad cuando la gente se tiene que enfrentar lo que comentaba por primera vez a situaciones de tratar con estudiantes o alumnos o alumnas con discapacidad es el miedo de cómo hablo con ellos yo recuerdo el caso de un compañero que me decía es que tengo un estudiante que es ciego entonces yo hablo mucho de ver las transparencias y claro me da mucho miedo utilizar ese término el ver algo cuando él no ve digo mira yo siempre digo lo mismo al final son personas te vas a encontrar con gente que sea pues que no tenga ningún tipo de problema y que a él se lo tome incluso con cierto humor pero te puedes igual que un estudiante o un alumno que te puedes encontrar que pues que sea un poco bueno tenga su coraza sus defensas y que no quiera ayudarte pues eso es como todo ¿de acuerdo? pero que tú a una persona ciega le digas qué tal lo ves a mí me pasa lo recuerdo el año de la pandemia tuve un estudiante un estudiante ciego y era todo a través de video videollamadas y claro yo más de una vez le podía decir pero esto lo ves bien ¿no? ya la tercera vez que le pedí perdón ya él me dijo pero vamos a ver no te preocupes habla conmigo como una persona normal si no lo veo pues no lo veo como me decía peor para mí que soy el que lo sufre pero al final es un poco un poco la idea son personas ¿de acuerdo? nada más que yo creo que decir aquí bueno dependiendo del tipo de discapacidad nos vamos a encontrar o bueno ellos se van a encontrar con diferentes dificultades a la hora de acceder a las ubicaciones físicas y a los contenidos nosotros nos enfrentamos o nos enfocamos siempre a la parte de perdón de discapacidad sensorial que es discapacidad visual y discapacidad auditiva y es cierto que aunque nos centramos en los contenidos es decir yo sé que una persona ciega o una persona sorda pues va a tener cierta dificultad a la hora de acceder a un vídeo con audio ¿de acuerdo? en función de su discapacidad y yo haré todo lo posible para que ese contenido sea accesible pero también hay que tener en cuenta que eso a veces incluso a nosotros nos olvida que por ejemplo si una persona va al cine ¿de acuerdo? y es una persona ciega tiene que poder llegar al cine hay una discapacidad o unas limitaciones mejor dicho perdonad de acceso físico si el entorno no está preparado no hablamos ya de una persona que va en silla de ruedas ¿de acuerdo? o con problemas de movilidad física y por lo que esa se encuentra en un sitio en el cual no hay ascensor y son todo escaleras ¿vale? pues es una de las cosas que también a veces a nosotros nos comentan yo recuerdo hace unos años organizamos a través del Real Patronato un congreso bianual relacionado con estos temas y íbamos a organizarlo en un sitio que es un céntrico que está muy bien y tal pero tenía un problema de movilidad y de acceso muy complicado porque era un edificio antiguo no tenía en el auditorio entrada con ascensor no se puede celebrar ahí ¿de acuerdo? o sea a veces hay que tener en cuenta que no solamente es el hecho de ah, estás en el cine ¿de acuerdo? la peli es con subtítulos pues perfecto ya pero es que hay que poder llegar al cine y no siempre no siempre es fácil ¿ok? entonces que al final si nos centramos en los elementos de comunicación ¿vale? bueno las personas cuando transmitimos un mensaje lo hacemos a través normalmente de palabras pero también lo hacemos a través de comunicación no verbal posturas gestos movimientos yo que soy puro nervio siempre lo digo en clase ¿no? yo aquí estoy sentado y me estoy agarrando a la mesa pero es que yo en clase tengo el complejo de los 11 rau y me puedo pasear por todo el aula durante dos horas entonces hay mucho ahí que que no es no es verbal pero el hecho de gesticular con tus manos el moverte el enfatizar las cosas con el movimiento también es importante a la hora de comunicar la entonación incluso el físico ¿no? el no sé el cómo te vas cómo vas vestido o cómo te comportas en un determinado sitio también es importante para comunicar un mensaje y de punto de vista de los espacios de los escenarios pues hay elementos como la arquitectura del edificio el mobiliario el color la iluminación la música el sonido la voz en off ¿vale? todo eso es parte del mensaje todo es parte son elementos de comunicación todo forma parte del conjunto ¿no? ¿qué ocurre? las personas con discapacidad visual no pueden o no tienen acceso a todo esto ¿qué es lo que se pierde de las personas con discapacidad visual? ¿comunicación no verbal? ¿no lo ven? ¿de acuerdo? toda la parte del físico tampoco pueden acceder a ello y luego hablamos de los espacios ¿no? arquitectura mobiliario color iluminación al final cuando tú vas a un evento ¿vale? de estos que como digo yo que están súper preparados con tus luces juego de luces sonidos los sonidos sí pero todo el tema de juego de luces movimientos en el escenario eso las personas con discapacidad visual no lo perciben no lo ven ¿vale? y las personas con discapacidad auditiva pues digamos que ¿vale? se da la vuelta y a lo que no pueden acceder que es las palabras la entonación todo el tema de la música sonidos voz en off se pierde en parte parte del juego ¿vale? es lo que hay entonces y aquí se quiere pasar súper rápido que no os quiero aburrir marco normativo todo eso está muy bien yo esto lo cuento y hasta hace unos años pues bueno era una lucha titánica contra todo contra los elementos y tal pero resulta que hay un marco normativo no solamente a nivel nacional sino a nivel europeo que nos apoya ¿de acuerdo? que nos ayuda en esta lucha ¿por qué? parto de la premisa que he dicho antes todas las personas tienen los mismos derechos y las mismas libertades esto se apoya en la convención internacional de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad además hay una declaración del Parlamento Europeo sobre accesibilidad a los medios audiovisuales que además está refrendado de la Directiva Europea de Servicios de Comunicación Audiovisual es decir hay una normativa que empieza no me gusta utilizar la palabra obligar ¿no? cuando hablamos de normativa pero que empieza un poco a encaminar ¿no? a dirigir a todos hacia donde tenemos que ir y eso es una gran ayuda ¿vale? es un gran aporte para nosotros desde el punto de vista de la convención de la ONU el artículo 24 dentro del ámbito de la educación hace referencia explícita a la accesibilidad en el punto 1 del artículo 24 habla de que las personas o los estados partes tienen que reconocer el derecho de las personas con discapacidad al acceso a la educación ya está todo dicho ¿de acuerdo? quizá podemos pensar que es algo que bueno claro sí 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 pero es verdad que no en todos los países hay la misma conciencia la misma implicación el término de inclusión integración en España yo creo que está muy 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 implantado y lo tenemos muy en la cabeza y luchamos mucho por ello pero bueno no todos los países funcionan igual bien y luego también el punto 4 habla de el tema de la formación que deberemos bueno incluir la toma de conciencia sobre la discapacidad el uso de modos medios y formatos de de comunicación ¿vale? ya que eso no lo decimos como siempre cuando hablo de o hago esta presentación que esto no lo decimos nosotros que no somos unos unos locos ¿no? que venimos aquí a hablar de la inclusión la integridad la integración la accesibilidad ¿no? ¿vale? que esto viene de viene de mucho más arriba de gente mucho más importante como digo ¿vale? entonces una cosa importante es que siempre igual siempre lo digo ¿no? hay que conocer a las personas que van a que van a consumir o van a utilizar nuestros servicios ¿de acuerdo? en el ámbito de de la accesibilidad a los medios audiovisuales en el ámbito en el ámbito de de la formación y la educación hay que conocer a nuestros estudiantes tenemos que conocer que hoy en día además para ellos todo es audiovisual todo todo son vídeos todo son las historias o de de Instagram las historias de Instagram los TikTok todo es audiovisual todo ¿de acuerdo? tenemos que conocer cómo acceden a estos contenidos ordenadores hoy en día es todo ordenador teléfono móvil tablet todos son aparatos o dispositivos electrónicos y luego conocer también qué barreras se generan si los contenidos los dispositivos y tal no son accesibles ¿vale? luego en la parte un poco más tecnológica contaré un poco que nosotros hacemos soluciones tecnológicas pues en diferentes ámbitos ¿no? aplicaciones para móviles por ejemplo tú haces una aplicación para móvil y tú dices ya he hecho la aplicación para el móvil ya funciona ya pues pongo un ejemplo ¿no? las luces de navidad de Madrid ¿de acuerdo? desarrollamos una aplicación junto con la Universidad de Calo III de Madrid ¿para qué? para que las luces de navidad fueran audiodescritas es decir tú te vas moviendo por Madrid y según vas llegando a los diferentes puntos te va audiodescribiendo la luz ¿vale? el conjunto de luces que hay que intentaba el diseñador o diseñadora de la luz plasmar etcétera ¿ok? y tú dices ya lo tengo bien he hecho una aplicación para el móvil que resulta que cuando tú llegas a un sitio geográfico concreto pum salta la audiodescripción y te da cuenta oye que bien ¿no? problema que las personas con discapacidad visual no ven el teléfono no lo ven no pueden tocar los botones porque no saben dónde están hay que hacer la aplicación accesible para las personas con discapacidad visual ¿qué implica eso? bueno pues hay soluciones tecnológicas que te permiten digamos ir leyendo de acuerdo lo que hay en la pantalla del dispositivo del ordenador de la tablet o del móvil eso no lo tenemos que olvidar es decir hay que hacer accesible no solamente la aplicación el vídeo la página web sino también lo que el dispositivo que va a utilizar esa aplicación o página web tiene que ser accesible si no no vale para nada haces una aplicación para personas con discapacidad visual pero resulta que no pueden utilizarla porque no saben cómo llegar a esa aplicación pues un poco complicado vale entonces ya llego a lo que hacemos nosotros nosotros nos centramos en los servicios de accesibilidad a los contenidos audiovisuales tres patas grandes subtitulado audiodescripción y lengua de signos la lengua de signos no es nuestra ¿por qué? porque el CESIA centro español del subtitulado y la audiodescripción es el centro de referencia para el subtitulado y la audiodescripción la lengua de signos hay otro centro asesor del patronato sobre discapacidad que se centra en eso nosotros hacemos las otras dos juntos cubrimos las tres patas digamos de acuerdo de la accesibilidad a los contenidos audiovisuales ¿ok? y si esto funciona a ver si esto me deja si no funciona no pasa nada prueba de subtitulado y audiodescripción sobre secuencias de película serie de dibujos animados y documental el último samurai lo que percibe una persona ciega sin audiodescripción ¿vale? es una persona que no puede ver el contenido son los diálogos de la película tal cual una ciega no sabe donde está ubicada la escena no sabe quien está quien participa en la escena solo escucha los diálogos no se oye ¿verdad? os cuento os audiodescribo lo que está ocurriendo ¿vale? me voy a parar porque si no se nos va a ir aquí media a ver cuando hablamos de diseño para todos lo que incluye es por un lado el subtítulo que si lo habéis podido ver ¿sí? y en los silencios de los diálogos lo que ocurre es que se audiodescribe la escena ¿vale? es decir en un prado un samurai está sentado en el suelo lleva el traje tradicional y está pensando lo que sea ¿vale? o sea lo que haces es en los silencios de la escena cuando no hay diálogos porque nunca puedes pisar los diálogos audiodescribes lo que está pasando ¿para qué? para que si tú cierras los ojos y no miras la escena seas capaz de comprender el conjunto de lo que está pasando ¿vale? es un poco un poco la idea ¿ok? entonces ¿qué servicios hay para las personas con discapacidad auditiva? subtitulado ¿vale? y la palabra que viene detrás es muy importante subtitulado adaptado no es subtitulado habitual que estamos nosotros acostumbrados a consumir el subtitulado habitual en cualquier película serie de Netflix tú le das al subtítulo y abajo te pone el subtítulo la transcripción literal y a veces no es tan literal ¿de acuerdo? de lo que se está diciendo hasta ahí estamos más o menos de acuerdo es decir tú estás escuchando una escena y abajo si estás en la escena es en castellano y tú pones el subtítulo en castellano más o menos debería coincidir lo que se está diciendo con lo que estás leyendo ¿vale? si le me hago el subtitulado adaptado no es así es un subtítulo hay una transcripción del audio al texto pero no es solo eso ¿por qué? porque el subtitulado adaptado es un subtitulado adaptado para sordos necesitan más información ¿qué necesitan? por un lado información sonora no sé si podéis ver aquí arriba en la parte superior derecha ¿vale? esta es una escena de Moline Rouge pone voz del mago ¿vale? eso es información contextual de acuerdo de lo que está ocurriendo en la escena ¿vale? por detrás hay una voz en off que entiendo que es la del mago que está hablando algo también hay que hay que incluir información suprasegmental ¿qué información o qué es información suprasegmental? entonación acento la velocidad habla rápido tiene un acento diferente entonces bueno eso el subtitulado adaptado para sordo no es un subtitulado tradicional lleva algo más ¿de acuerdo? hay que incluir lo que decía información contextual suprasegmental identificación de los locutores de quien está hablando en cada momento quien participa pues normalmente cada persona tiene una etiqueta dentro de la escena y un color asignado el color no va a cambiar ¿de acuerdo? y la etiqueta tampoco y luego además si hay sonidos voces en off hay que indicarlo ¿bien? luego como ayudas auditivas tenemos los bucles de inducción magnética auriculares para sonido amplificado y también la lengua de signos ¿vale? audiodescripción lo que acabo de contar es permitir que una persona ciega o con discapacidad visual pueda acceder a la información transmitida en el contenido audiovisual ¿vale? voy a luego hacer un poco más de hincapié en esto pero el ejemplo típico es que una persona ciega a través de unos auriculares ¿sí? pueda acceder al contenido al contenido visual relevante a través de la descripción que se está haciendo con la voz una persona ciega que pueda acceder al contenido visual ¿sí? a través de la explicación o de la descripción de lo que está de lo que está ocurriendo también en en eventos teatros cualquier gala o cualquier cosa que sea presencial para las personas con discapacidad visual se incluye lo que se llama los paseos escénicos que es previo a la obra ¿vale? no siempre se hace pero se puede se puede hacer previo a la obra las personas con discapacidad visual pueden interactuar a través del tacto con los diferentes elementos pueden tocar los trajes tocar el escenario el atrezo lo que haya porque eso a ellos les da bueno la posibilidad de poder percibir de acuerdo todo el entorno del teatro o de la escena que se va luego a producir y luego también bueno la utilización de los sistemas para poder acceder al contenido ¿vale? dentro de la discapacidad cognitiva bueno aunque no es nuestro área principal sí que bueno pues también trabajamos o ayudamos en el diseño de contenidos de lectura fácil audioexplicaciones o audiofáciles ¿ok? visitas guiadas utilización de pictogramas bueno cosas que seguro que ya os han contado y luego ¿qué ventajas tiene el subtitulado y la audiodescripción? bueno pues en primer lugar bueno vamos a conseguir utilizar nuevos canales de comunicación e información alternativos a la vía oral ¿por qué? porque vamos a utilizar materiales audiovisuales vídeos podemos hablar también incluso de powerpoints ¿vale? luego vemos cómo hacer accesible un powerpoint o un word o un pdf ¿de acuerdo? pero son medios alternativos de comunicación más allá de la palabra más allá de la exposición ¿vale? pero nunca deberían ser en principio excluyentes es decir no es que como tengo un vídeo yo no no voy a contar lo que tengo que contar en principio son cosas que son son alternativas ¿vale? también nos va a permitir estos servicios de accesibilidad un apoyo a la dicción a la capacidad lectora y capacidades comunicativas al final pues están leyendo ¿de acuerdo? las personas que no tienen discapacidad visual pueden leer los subtítulos los van a leer de hecho pero también las personas sin discapacidad ¿sí? al final yo soy consumidor de subtítulos en mi casa siempre los tengo puestos no porque él esté siempre a ver qué pasa no, no porque al final a mí me parece que es un apoyo importante ¿no? a la hora de consumir un contenido más allá del hecho de lo que hablábamos antes ¿no? que con el paso del tiempo empezaré a perder audición y me hará falta o no o no me hará falta pero a mí me parecen como una pues eso un servicio adicional que viene muy bien tener siempre activo porque te da información que a veces no percibes directamente ¿ok? también bueno nos viene muy bien para el apoyo al aprendizaje de los idiomas si subtitulamos los contenidos bueno pues las personas con un lenguaje distinto al nuestro pues no hablamos de un subtitulado interlingüístico ¿de acuerdo? interlingüístico sino que puede ser incluso personas que a lo mejor tengan conocimientos de nuestra lengua del castellano de cualquier lengua oficial del estado español pero que al poder leerlo ¿de acuerdo? pues como nos pasa a nosotros o me pasa a mí cuando consumo un contenido en versión original ¿no? que si leo el subtítulo hay cosas que no oigo ¿vale? o que no percibo mejor dicho pero sí puedo leerlas luego ¿no? y me ayudan bueno luego empatía normativa no me voy a enrollar ¿de acuerdo? que si no no acabo vale dentro de los servicios ya he contado un poco lo que es el subtitulado yo esto lo dejo aquí para que lo tengáis ¿de acuerdo? si me interesa ¿vale? el hecho de cómo se genera un subtítulo ¿vale? el subtítulo no es cojo el vídeo me pongo en transcribir y ya está ¿no? ¿vale? es un proceso un poco más elaborado ¿de acuerdo? porque a veces decimos no, el subtítulo está tirado cuidado ¿vale? primero hay que hacer el visionado de la obra audiovisual hay que decidir si se puede subtitular o no no todo contenido se puede subtitular ¿de acuerdo? en función un poco también del tipo de contenido se realiza un guión ¿vale? ese guión pues un poco lo que contiene es identificación de los participantes en las escenas si hay información adicional suprasegmental contextual que hay que incluir música lo que se nos vaya ocurriendo y luego se preparan ¿ok? se eligen los personajes qué color va para cada personaje y luego se incluyen los subtítulos en el contenido ¿ok? y lo más importante se sincronizan los subtítulos con el contenido no sé si alguna vez habéis consumido subtítulos desincronizados mareante ¿vale? pues si a una persona con discapacidad encima le ponemos los subtítulos sin sincronizar y lo que está viendo no cuadra con lo que está leyendo pues ya acabamos acabamos todo en mal ¿vale? y luego bueno esto no voy a pasar ya que si no me enrollo mucho ¿vale? voy a pasar a la parte de normativa ¿vale? los subtítulos en España no se hacen de cualquier manera ¿vale? hay un marco regulador ¿vale? que lo rige que es una norma UNE que está enfocada exclusivamente o específicamente al subtitulado ¿vale? para hacer subtítulo de calidad hay que seguir la norma UNE no es repito me pongo subtítulo lo subo y a ver qué pasa no ¿de acuerdo? esta norma UNE pues un poco lo que nos dicta son las buenas prácticas que hay que hacer para que un subtítulo sea de calidad y luego yo siempre estoy a lo uno diciendo y si hacemos un buen subtítulo esto no solamente va a beneficiar a las personas con discapacidad que no es poco ¿vale? pero también al público infantil ¿sí? también a las personas mayores también a las personas con discapacidad intelectual no solamente sensorial también a las personas que hablan otro idioma ¿vale? hacer las cosas bien pues al final es bueno para todos ¿ok? vale yo esto lo dejo aquí aquí están los principales elementos de la norma bueno pues que sepáis que no se pueden poner cinco líneas de subtítulo en una misma escena porque no da tiempo a leerlos la velocidad del subtítulo no puede ser la que nos dé la gana porque no me da tiempo a leerlo el tema de los colores siempre tenemos que mantener los mismos colores para los mismos personajes donde se coloca la vocenof o la información suprasegmental contextual ¿vale? no se hacen las cosas de cualquier manera ¿vale? a veces muchas veces nos ocurre ¿no? nos llega una asesoría una consulta al centro diciendo pues oye mira he preparado este contenido audiovisual lo he hecho accesible a través del subtitulado por favor certifícame que eso está bien que lo quiero hacer bien y un poco lo que nosotros miramos es esto cogemos la norma y ver si estamos cumpliendo la norma a la hora de generar los subtítulos ¿bien? luego la otra pata es la audiodescripción ya os he contado un poco lo que es y además ocurre lo mismo hay una norma que nos rige cómo generar una audiodescripción de calidad ¿vale? punto de vista personal mío aquí la complejidad es que además no todo el mundo igual que yo creo que cualquiera podemos subtitular ¿sí? ¿vale? siempre y cuando cumplamos la norma y sepamos un poco escribir con cierta coherencia lo que estamos escuchando pues bien la audiodescripción para mí es un proceso un poco más complejo ¿ok? un contenido audiovisual normal vídeo una película una serie bueno lo podemos audiodescribir porque al final percibimos muchas cosas pero no sé si alguna vez os ha pasado que veis una película o una serie y luego escucháis los comentarios del director o directora y decís no he entendido nada yo me había hecho una película completamente distinta con lo cual no siempre es fácil nos hablo ya de por ejemplo audiodescribir algo que no es un contenido audiovisual como por ejemplo un museo porque a veces nos han pedido audiodescribir cuadros el museo del traje hicimos audiodescripciones para el museo del traje o audiodescripciones de un cuadro o de algo que no es una película no es trivial no por el hecho de audiodescribir porque audiodescribir bueno pues al final tú cuentas lo que tú tienes en la cabeza ¿no? lo que crees que estás que estás viendo pero es difícil ¿vale? me parece un proceso un pelín más un pelín más complicado pero de igual manera hay una norma que rige tanto la audiodescripción ¿vale? como las audioguías que son las que están enfocadas normalmente para patrimonio artístico museos etcétera que eso sí que bueno entiendo que alguna vez la habéis utilizado vas a cualquier museo te coges la audioguía para que te cuente un poco lo que lo que vas a ver ¿qué ocurre en estos casos? nosotros cuando nos ha tocado hacer audiodescripciones como por ejemplo de trajes cuadros o el tema de las luces de navidad nosotros como tal audiodescribimos pero con el apoyo de los expertos que han generado ese contenido esa obra es decir nosotros para poder audiodescribir las luces ¿qué era lo que hacíamos? hablábamos con los diseñadores de los juegos de luces ellos eran los que nos decían un poco que buscaban transmitir por qué la habían diseñado de esta manera por qué este juego de colores y no otro con lo cual te tienes que apoyar en los diseñadores o las personas que han generado ese contenido vale pero igual hay una norma que rige un poco cómo hacer la audiodescripción es como el subtitulado no se puede hacer me cojo el vídeo lo escucho y ahora voy a audiodescribir no tienes que analizar la obra ve donde hay huecos en los diálogos huecos no solamente en los diálogos sino huecos silencios en los cuales no haya música no puedes audiodescribir pisando la música porque la música es parte de la obra entonces no siempre es sencillo buscar huecos de silencio para poder incluir la audiodescripción igual no provocar cansancio o ansiedad porque nosotros como consumidores de contenidos audiovisuales a veces los silencios están puestos a propósito para generar eso un poco de calma ¿no? de no sentirte abrumado por todo lo que está pasando pues si nosotros utilizamos los silencios para audiodescribir constantemente el contenido pues podemos provocar cierta sensación de cansancio o ansiedad vale luego se confecciona el guión se revisa se corrige todo se locuta bien se monta y lo más importante igual se sincroniza se buscan los huecos y lo metes suele ocurrir que tú te preparas el guión bueno escuchas la obra buscas los huecos guionizas locutas vas a montar y dices tengo un hueco de 15 segundos y mi locución ocupa 20 a la vuelta a empezar vuelta para atrás cortas guión locutas vuelves a intentar meterlo y si ya cabe lo montas vale es un proceso un poco de ir para adelante ir para atrás igual que corría con el subtitulado ¿qué ventajas tiene la audiodescripción? bueno pues que ayudamos a personas con discapacidad visual con diferentes grados total o con restos de visión personas con problemas perceptivos cognitivos personas mayores incluso un caso que me comentaron que por eso está puesto aquí para para personas que están haciendo otra cosa los audiolibros que ahora están muy de moda ¿de acuerdo? es un poco eso es lo mismo si tú puedes si tú por ejemplo estás conduciendo es que fue el ejemplo que me pusieron si yo estoy conduciendo no puedo ver la película digo pues sería lo suyo ¿vale? y me dice pero si el audio escribes sí que puedo escucharla ¿sí? bueno es un caso residual ¿no? algo colateral pero cuando me lo contaron me hizo me parece curioso ¿no? que al final también se puede utilizar para eso ¿vale? hay un marco normativo que es parecido al del subtitulado bueno convención de los derechos de las personas con discapacidad algunas recomendaciones que os dejamos aquí ¿vale? ahí tendría que estar puesto en rojo y subrayado y tal como le digo a mis alumnos sincronización por favor sincronización no podemos generar contenidos audiovisuales sin sincronización porque si no es horroroso ¿vale? venga no me enrollo una cosa importante sistemas en abierto sistemas en cerrado tanto en subtitulado como en audiodescripción sistemas en abierto todos consumen el servicio de accesibilidad ¿me explico? si yo aquí de repente subtitulo ¿vale? es un sistema en abierto porque todos estáis viendo en subtitulado si audiodescribo como es en abierto todos consumís la audiodescripción sistema cerrado es que cada uno de vosotros podéis elegir si queréis consumir el servicio o no ¿vale? es importante hay gente bueno que no le gusta nos ha ocurrido ir a teatros premios eventos en los cuales no gusta que la pantalla donde subtitulamos se vea porque es un subtitulado en abierto y es parte de nuestra tarea conciencial ¿vale? pero a veces ocurre ¿no? que te encuentras con barreras de pues es que ahí si me pones la pantalla ahí se va a ver ya es que si no se ve tengo yo el problema pues ese tipo de choques a veces ocurren cada vez menos ¿eh? pero a veces a veces ocurre ¿ok? ¿vale? bueno pues aquí mira aquí abajo aparece un ejemplo de un paseo escénico en la escena que hay como creo que son la verdad es que veo regular ¿no? ¿vale? hay dos personas disfrazadas hay dos personas disfrazadas ¿vale? esto es un evento que hicimos con el Ayuntamiento de Madrid para la Feria de San Isidro hace unos años era un teatro de títeres para niños ¿de acuerdo? y lo que hacíamos antes del comienzo del evento es que los niños con discapacidad ¿vale? con discapacidad visual se acercaban y hacían el paseo escénico no era más que poder tocar a los actores y cualquier cosa que los actores fueran a utilizar ¿vale? eso es un paseo escénico previo al inicio del evento ¿vale? luego pues eso aplicaciones que utilizamos para tipo la de la luz de Navidad también las hacemos en congresos organizamos un congreso que luego tiene su aplicación que lo que hace son rutas por la ciudad en la que se celebra el congreso ¿vale? la última fue en Madrid pues hicimos una ruta por Madrid con la cual te ibas con tu teléfono móvil y te ibas moviendo por Madrid y según te acercabas a las zonas te audiodescribía los sitios turísticos digamos ¿vale? y luego ya para acabar con esto siempre sería recomendable incluir la accesibilidad desde el comienzo no cuando la obra está ya terminada ¿por qué? porque lo planificas desde el primer momento lo tienes en cuenta desde el inicio ¿bien? cuando las cosas ya están hechas si tienes que meterlas ahí un poco a capón y cuesta más ¿vale? entonces si se puede siempre desde el inicio planificarlo ¿por qué? tema de la audiodescripción manejas tú los silencios manejas dónde vas a poder meter la audiodescripción si ya te la dan hecha pues si no hay silencios o son muy pequeñitos poco vas a poder audiodescribir ¿de acuerdo? si vas a plantearte desde el comienzo que la obra se va a subtitular pues digamos que los guiones a lo mejor no son tan densos ¿para qué? para que sea más sencillo ¿de acuerdo? subtitular y que la literalidad del subtítulo sea muy real con respecto al contenido ¿vale? ese tipo de ese tipo de cosas vale luego bueno ya todos sabemos lo que son las TIC que es la sociedad de la información ¿vale? un poco por esto ya lo hemos visto ¿vale? eso ya yo creo que ya lo hemos contado me voy a ir a la parte a la parte de tecnología que es la que nos interesa ¿de acuerdo? perdonadme ¿vale? bueno que sepáis que hay un curso de especialización que ya está aprobado hace creo que un año dos años de audiodescripción y subtitulación que nosotros participamos en la definición del programa formativo ¿de acuerdo? y nosotros lo que hacemos es acoger estudiantes en prácticas de estos estudios ¿vale? para que trabajen con nosotros en todo el tema de audiodescripción y subtitulación ¿vale? entonces con respecto a aplicaciones y servicios que tenemos nosotros y luego me voy a centrar a nivel educativo y de formación ¿por qué cuento esto un poco también? porque siempre me gusta decir vale la charla de hoy está enfocada al tema educativo tema de formación perdonadme un poquito el salirme de ahí ¿no? el off topic pero al final las personas con discapacidad también tienen que tener acceso al ocio acceso a más cosas ¿de acuerdo? nosotros gestionamos lo que se denomina la agenda cultural accesible que básicamente es un repositorio en una página web y en una aplicación móvil en la cual están disponibles todas las sesiones accesibles que hay a nivel de museos teatros cine eventos etcétera ¿vale? para que las personas con discapacidad puedan acceder a esta oferta a esta oferta cultural ¿ok? también nosotros otorgamos el sello sello cesía ¿vale? que es un sello de calidad asociado a los contenidos audiovisuales cine también teatro etcétera por ejemplo en España ahora ya hay un marco que regula esto y es si una perdón una película quiere acceder a las ayudas que hay de cine ¿vale? a través del IKA si quieren acceder a las ayudas por haber hecho el contenido accesible tiene que tener el sello nuestro de que el contenido es de calidad un poco nosotros regulamos o certificamos que esa película realmente es accesible y que está bien hecha al final lo que estamos haciendo es intentar sumar ¿no? darle vueltas a la rueda para que cada vez en más sitios se incluyan los contenidos accesibles y además no solamente de cualquier manera sino que esté regulado o que haya una normativa que lo gestione ¿vale? bueno utilizamos una aplicación también para hacer subtitulado en directo por ejemplo hacemos accesible los premios hacíamos accesible los premios Goya y hacemos accesible el festival de San Sebastián ¿vale? ahí subtitulamos en directo en español, inglés y euskera en tiempo real ¿vale? para que la gente que está allí ahí pueda pueda consumir si es personas con discapacidad pueda acceder a los contenidos pero también para el tema de la traducción en tiempo real en tres idiomas ¿vale? no todo el mundo conoce la euskera no todo el mundo conoce el inglés y no todo el mundo conoce el castellano de los que están en el evento ¿vale? y luego también tenemos unas gafas de subtitulado ¿vale? aquí las estaba probando el Pedro Duque cuando era ministro de ciencia e innovación que básicamente lo que hacemos es proyectar el subtitulado del contenido en la propia gafa ¿vale? eso a ver yo siempre digo lo mismo como utilidad está muy bien porque tú tienes en un dispositivo tuyo propio no es un sistema abierto es un sistema cerrado que tú vas a ver el subtitulado y únicamente tú y no molestas pero a día de hoy siguen siendo como podéis ver un poco aparatosas ¿vale? son gafas grandes no son gafas al uso ¿vale? pero la idea ¿de acuerdo? y esto no es solamente una cosa que estemos trabajando nosotros sino que esto viene del año 2007 ojo la gafa del año 2007 sí que era aparatosa la gafa del 2020 no es del 2020 del 2020 ya era un poco más discreta ¿ok? pero que en el futuro nosotros no descartamos que la tecnología nos permita integrar en un dispositivo pequeño y cómodo el subtitulado en tiempo real del contenido que estás viendo ¿vale? ¿vale? aplicaciones que también tenemos para comunicarnos con personas con discapacidad sensorial ¿de acuerdo? tú puedes hablar y en su teléfono aparece transcrito directamente el texto y al revés él puede hablar y tú lo puedes leer en tiempo real en monitorización de que se cumple en España ¿vale? la ley la ley la ley audiovisual implica que las televisiones tienen que tener un porcentaje de contenidos subtitulados y audiodescritos ¿de acuerdo? justo acaban de aprobar ahora la nueva ley hace nada ¿vale? pero hay un porcentaje y una cuota de contenidos que ellos tienen que subtitular y audiodescribir ¿vale? nosotros comprobamos que eso se hace realmente ¿vale? y también el tema de la música trabajamos con el con la música para que la gente con discapacidad pueda percibir a través del tacto ¿bien? sin oírlo la música ¿vale? a través de vibraciones estímulos táctiles como suena la música sin poder oírla ¿vale? es otro de los proyectos en los que estamos colaborando ¿vale? y ahora herramientas para impartir clases accesibles esto hace dos años pues a lo mejor yo os iba a contar que si Jitsi que si Meet que si un montón de herramientas de videoconferencia y vas a decir pues madre mía no sé de qué me estás hablando para lo bueno y para lo malo pues ya estamos todos más que más que acostumbrados ¿ok? nosotros tenemos una herramienta que se llama Imera que lo que nos permite es aparte de integrar la propia videoconferencia integrar diferentes elementos ¿para qué? hablamos de accesibilidad total porque podemos integrar en un único sitio ¿vale? una zona de chat una zona de subtitulado una zona de lengua de signos el propio powerpoint o pdf lo que está utilizando el ponente para proyectar y luego también la zona de vídeo en la cual se vea el ponente ¿vale? quedaría algo parecido a esto ¿ok? tenemos la parte inferior donde está el subtítulo hay un chat que es la parte central bueno que ahí no hay nada escrito pero que podrían escribir tanto los ponentes como los estudiantes alumnos-alumnas una parte de lengua de signos el powerpoint o pdf que estamos proyectando y luego o bien el ponente está hablando y se ve al ponente dar su clase como nos ven a nosotros cuando estamos con las videoconferencias o en este caso estaba proyectando un vídeo pues para explicar algo ¿vale? es un poco la un poco la idea esto lo hemos puesto en práctica o estamos en un proyecto piloto en un colegio que hay en Madrid que se llama Tres Olivos ¿de acuerdo? que tiene estudiantes con estudiantes con discapacidad y un poco nuestra idea es introducirlo ahí para que los profesores profesoras vayan utilizándolo y veamos cómo se manejan ¿vale? si realmente el feedback no lo tienen que dar tanto los profesores como los estudiantes los alumnos para ver si realmente esto pues oye hablamos de accesibilidad total o integración inclusión pero a ver si esto realmente tiene utilidad creemos que sí ¿vale? pero estamos todavía en un proyecto en un proyecto piloto ¿vale? y luego también tenemos a través de otro proyecto que se denomina Meeting lo que denominamos reuniones accesibles nosotros lo utilizamos pues para tutorías grupales por ejemplo ¿no? que tú tienes una tutoría con varios estudiantes hoy ya las podemos hacer presenciales pero hace poco eran online entonces lo que intentábamos era un poco que cuando haces un debate tutoría entre varios pues que eso fuera accesible es decir subtitulemos bien identifiquemos al locutor bien ¿vale? y luego quede guardado todo eso en una transcripción de que cuando acaba la reunión tutoría el estudiante pueda descargárselo y pueda consultar pasado el tiempo el vídeo que se ha grabado y la transcripción literal de lo que se ha ido diciendo ¿vale? es un poco la idea ¿vale? y ahora lo que comentaba herramientas pues claro yo hace unos años venía un poco aquí a intentar hacer de pues eso ¿no? de concienciar o hay que utilizar las herramientas de videoconferencia cuando el estudiante no está contigo etcétera etcétera hoy en día todos hemos utilizado o bien Jitsi o bien Google Meet o bien Zoom o bien Teams o bien todas ¿vale? hace dos años ninguna herramienta tenía subtitulado no incluía subtitulado hoy casi todas ya integran el subtitulado en tiempo real ¿de acuerdo? pero pero lo que viene en la parte de la derecha es un subtitulado automático no es subtitulado adaptado ¿vale? y aunque es verdad que utilizan por detrás un sistema de reconocimiento de voz que permite hacer una transcripción en tiempo real más o menos más o menos literal seguro que si alguna vez habéis consumido los subtítulos de lo que se está diciendo a veces mete la gamba y dice o escribe cosas que tú no has dicho ¿vale? pero bueno más o menos la calidad nosotros por los estudios que hemos hecho no es mala lo que sí que ocurre hay que tenerlo en cuenta que ese subtítulo no es adaptado aquí luego podemos ver el vaso medio vacío o medio lleno es decir que mal que no es adaptado o bueno por lo menos subtitulan ¿vale? es un poco la idea lo que nos encontramos ahí son errores de literalidad errores de sincronía a veces pues claro como eso va en tiempo real pero por detrás lo que hace es la plataforma la que sea utiliza un reconocedor de voz ese reconocedor de voz captura tu voz tu locución la transcribe a texto y la muestra por pantalla eso lleva a un retardo es inevitable será menor o mayor en función de pero hay un retardo y ese retardo lo que hace es que cuando tú lo ves en pantalla no coincide completamente con lo que se está diciendo ¿vale? es un poco lo que hay ¿qué opciones nosotros siempre cuando hablamos de oye pues nos preguntan ¿tenemos que hacer un evento en directo y queremos subtitular? ¿utilizamos herramientas automáticas? si puedes no utiliza profesionales estenotipia o gente que realmente hace el subtitulado de calidad un poco para evitar errores de literalidad errores de sincronismo etcétera pero es cierto ¿vale? que de todas las herramientas que hay aquí ¿vale? me imagino que conocéis todas Skype Google Meet Google Duo Google Hangout Dizzy Zoom Discord Talks ICQ Whereby Teams Blackboard y Fanta Zoom no Zoom está ¿vale? más o menos os suenan no todas ¿vale? yo no he consumido todas no he usado todas sí una gran mayoría pero más o menos todas van incluyendo poco a poco subtítulos de calidad perdón subtítulos automáticos que no de calidad ¿ok? pero sí subtítulos automáticos ¿vale? yo esto lo he dejado aquí esto lo tenéis por si lo queréis consultar en cualquier momento para cada una de las herramientas Skype Meet Duo Hangout Dizzy Zoom Blackboard Collaborate que es la que utilizamos nosotros en la universidad por ejemplo Microsoft Teams Webby Discord Talks ICQ y luego OBS ¿vale? OBS OBS como tal no es una plataforma de videoconferencia la tenemos puesta aquí porque nosotros lo que hacemos es utilizar OBS ¿vale? que es lo que utilizan los streamers hoy en día ¿vale? parte de ellos ¿para qué? para digamos esto es como un cuadro en blanco o sea como un lienzo en blanco en el cual tú puedes integrar diferentes cosas puedes integrar la cámara ¿vale? como podéis ver ahí me están grabando yo puedo integrar también una pizarra que tengo con la tablet en la cual voy escribiendo y luego también el powerpoint y abajo puedo incluir también una caja para subtítulo por ejemplo entonces esto lo utilizábamos nosotros durante la pandemia pues para dar las clases online y tener pues eso un poco más a mano pues la típica pizarra que luego no sabía dónde escribir o dónde explicar nada porque claro tú decías te lo voy a pintar y te decían pero si no te estoy viendo y tú ¿cómo te lo escribo? ¿no? si no tengo en el ordenador dónde escribirte ¿vale? es un poco la idea y luego otros servicios y herramientas y ya prometo que acabo súper rápido vale esto no me interesa subtitulado en tiempo real de powerpoint ¿vale? powerpoint subtitula en tiempo real ¿lo sabíais? tiene una opción a ver si luego luego en la mesa redonda lo intento poner básicamente lo que hace es capturar tu audio y te lo va transcribiendo y te lo va guardando ¿vale? lo muestra con lo cual bueno pues mientras que vas hablando lo estás subtitulando en tiempo real yo soy un ejemplo horroroso para subtitular en tiempo real porque como podéis escucharme hablo muy rápido ¿vale? me suelo embalar y claro la herramienta al final peta y se queda parada entonces me obligo a pararme ¿de acuerdo? a respirar un poco y a seguir pero funciona funciona bastante bien ¿de acuerdo? luego Microsoft Word y Google Docs también transcriben audios a textos ¿vale? y son muy útiles porque además la parte de transcripción de Microsoft Word identifica al locutor y te genera una transcripción de un audio en el cual te va poniendo etiquetas para cada para cada persona que habla tú luego editas la etiqueta para saber quién es y luego se lo puedes poner disponible para tus estudiantes ¿vale? es algo también interesante Google Docs lo hace pero no identifica a los que hablan transcribe pero no identifica ¿vale? a esto le queda todavía mucho trabajo ¿por qué? porque los signos de puntuación no los incluye no rompe las frases lo que vais a encontrar hablando en plata es un tocho de texto del tirón ¿vale? en el cual tú tienes que ir buscando los cortes comas, puntos los tienes que poner tú separar frases a ver lo de antes vaso medio vacío medio lleno o nada pues a ver algo te da pero te queda un trabajo a ti que hacer pero si queréis transcribir vuestras clases para luego dejarlas por escrito pues no es mala idea ¿vale? bueno el tema de redes sociales en principio nosotros dentro del ámbito educativo pues bueno no está mal saber que las redes sociales pueden ser accesibles Instagram Facebook Twitter permiten subtitular los vídeos ¿vale? las fotos cuando se incluyen fotos habría que ah, perdón incluir información adicional en la imagen ¿vale? si incluimos una foto hay que identificar explicar qué incluye la foto ¿vale? esto es una imagen del logotipo nuestro pues incluye la descripción que pone logotipo en letras grises sobre fondo blanco del centro español bla 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 ¿por qué? porque luego los lectores de pantalla que utilizan las personas con discapacidad visual se lo va a cantar va a decir hay una imagen y va a leer la descripción logotipo en blanco bla 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 ¿vale? y luego cómo crear documentos accesibles ¿para qué? para que los lectores de pantalla puedan leer el contenido pensar hablamos de Word y PowerPoint ¿vale? pensar al final que no es yo genero un Word genero un PDF lo subo y me olvido las personas con discapacidad visual no lo van a poder consumir a menos que su lector de pantalla pueda leer ese contenido ¿vale? leer el contenido no es que le des un Word ¿vale? y empiece a leer porque eso entre comillas es fácil lo difícil es que identifique ¿vale? que el título es un título que el texto es un texto ¿vale? y que hay una jerarquía dentro de los capítulos que es la que es ¿vale? al hacer el documento accesible lo que hacemos es internamente incluir esa información que permite identificar que 1.introducción es el capítulo 1.introducción y cuando el lector de pantalla llegue ahí le va a decir capítulo 1.introducción y luego le va a leer el contenido ¿vale? no va a leer del tirón ¿vale? eso no cuesta nada prácticamente nada pero hay que acordarse igual que las imágenes cuando insertas una imagen en un PowerPoint o una imagen en Word hay que poner una descripción adicional para que la pueda leer ¿de acuerdo? esto yo lo dejo aquí para que lo tengáis y nada bueno que un poco ya acabo de verdad que bueno pues hemos formado cada vez afortunadamente nos demandan más más formaciones en el ámbito de subtitulado audio y descripción ¿de acuerdo? hace poco hemos acabado una para Castilla-La Mancha Junta de Extremadura Madrid Castilla-León entonces ¿por qué digo todo esto? porque animéis en los centros en la medida que os sea posible a que oye pues si hace falta que demos charlas talleres cursos lo que haga falta para hablaros de todo esto pues por nuestra parte encantados ¿de acuerdo? muchas gracias perdón que sé que me he pasado de tiempo ¿vale? pero muchas gracias ¿vale? ¿vale?